Es la gente buena que vive en Andalucía La gente que salta y parla sin tu noticias Maravillosa, buenas noches Es la gente que viene con todo sin tu sonrisa Buenas noches Andalucía, buenas noches Chiclana, San Fernando, muchas gracias Yo es que salgo ya con el subidón Buenas noches, buenas noches Qué maravilla reencontrarme con todos vosotros Para ver lo mejor del ser humano Y antes que nada tengo un mensaje que daros Las autoridades sanitarias advierten que ver gente maravillosa Puede producir una risa descontrolada Llantos inesperados, pero sobre todo felicidad máxima Qué buenos son los guionistas de este programa, Alberto Qué bien, qué bien Porque somos personas de pagar bien directamente Bueno, lo que sí que os tengo que decir Es que este programa, a mí me encanta hacerlo Simplemente porque me conecta con todos vosotros Gente anónima que sois capaces de dar la cara por los demás Esa gente que nunca sale en los telediarios Ni en los informativos Y que hacen que este mundo sea mejor Nosotros aquí lo convertimos en protagonista Arranca gente maravillosa Bueno, esta noche nos acompaña Alguien que ha hecho del espectáculo De alguna manera su forma de vida Pero es un poco que se retroalimenta Porque él es artista Porque es como es Porque nació artista Él no tiene ninguna impostura Nos ha conquistado a todos Pero sobre todo Alaska Y esta noche vamos a conocerlo un poquito mejor a él Con todos vosotros ¡Mario Vaquerizo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué ganas tenía de estar aquí! ¡Yo, va! ¡Vamos! Bueno, yo ya Me he pasado COVID y todo, ¿eh? Nosotros también Ojalá, ojalá esta situación Se vaya normalizando Y volvamos a ser todos gente maravillosa Que lo seguimos siendo Pero en estas situaciones tan adversas y tan raras A veces no sabes lo que hacer ¿A que estás muy cansado ya del COVID? Aquí no vamos a hablar del COVID Estamos de COVID hasta aquí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Pero bueno, también no hay que obviar la realidad Yo creo que con sentido común, con cautela Y siguiendo un poquito las pautas Siguiendolas todas Todas las pautas que nos den Siguiendo todas las pautas Todas las pautas que nos den Aunque cada día sea una, cariño Porque ya no sé La cuarta, la quinta, la sexta No lo sé Pero bueno, ahí estamos Lo importante es que estamos aquí Has hecho un programa maravilloso Un programa en el que demuestra Que la gente es muy bonita y muy linda Y por eso estoy yo aquí también Que aunque soy feo por dentro No, por fuera Por dentro soy muy bonito Me encanta Él es bonito siempre Claro, mira Si yo viviera en el Renacimiento Sería fácil presentarte Porque yo diría Es un hombre del Renacimiento Pero claro, ahora que digo Periodista porque tiene la carrera de periodismo Sí, y además con nota alta, ¿eh? ¿Con cuánto? Pues con matriculado De honor Fíjate, a mí antes de conocerte me decían Alaska está con un coco Con un coco Con un coco porque tiene mucho pelo No, sí, no Yo creo que es que, mira Yo he sido siempre muy profesional Hay que ser profesional en todo Hasta incluso para ser estudiante Para ser pareja Para ser hijo Para ser amigo Entonces yo decidí estudiar Lo que quería Que era ser periodista Y claro, ya que vas allí Pues quieres sacar La máxima nota Y lo hice También es cierto Que después me di cuenta Que tampoco era necesario Solamente sacar buenas notas Que donde se aprendía Era la calle La ley de la calle Que tú de calle tienes mucha Tengo muchísima calle Soy de la callejera Y tengo incontinencia verbal O sea que se juntan las dos cosas La gente que hablamos mucho Metemos mucho la pata, ¿eh? Sí, pero ¿sabes? ¿No? ¿A qué no te pasa? Yo constantemente meto la pata Y aparte, ya te digo A veces pienso más rápido De lo que puedo hablar Entonces hay momentos Que no sé ni lo que estoy diciendo Y se me olvida Pero también metemos mucho la pata Pero también tenemos la capacidad De saber reaccionar Y rectificar De todas formas Si no metes la pata Que no eres humana Eres un robot Y yo prefiero ser una persona Los robots están muy bien Para programarlos Claro Bueno, Mario Vaquerizo Es periodista Luego ha sido representante Muchos años Sigo siendo, ¿eh? Sigue siendo representante Sigo siendo representante De mi mujer, de Alaska Porque así todo queda en casa Y a mí mismo Y ya está ¿No me quieres llevar a mí? Me encantaría Me vendo fatal Ah, sí, pues yo te vendo Vamos, yo soy una vendedora nata De verdad Sí, ¿cómo es eso De ser representante? A ver Pues es una cosa Que tampoco Fíjate Son cosas que eso sí Que me ha venido dado Porque me ha llevado la vida así Me vino por casualidad Y aprendí mucho Fue sobre todo Gracias a Elsa Pataki Con Elsa Pataki Me dijo Yo trabajaba en la oficina Que la llevaban allá Representándola Y me dijo Mario, yo muy bien contigo Quiero que seas mi representante Yo dije Elsa Pero si no Yo nunca he representado a una actriz Y me dijo Vamos juntitos de la mano Y aprendí un montón Y el que sea representante Se lo debo a Elsa Pataki De verdad, en serio Es una maravilla Eso lo sabía yo Sí Y nada A mí me gusta mucho hablar El periodismo Como tú bien sabes Es un medio de comunicación Entonces la representación Entonces la representación También implica mucho Hablar, dialogar Negociar No solamente es una cuestión De dinero Es una cuestión también De conocer muchos ámbitos Y demás Y cuanto más sepas mejor Con lo cual Pues sí, he sido representante Pero ya después Llegó un momento Que también por profesionalidad Cuando no puedes Prestar bien el servicio A la persona a la que representas Es mejor Retirarse Retirarse Y yo de momento Me he retirado con a Elsa Que me da trabajito Y yo encantado ¿Cuántos años ¿Cuántos años llevas con ella? Pues mira, espérate Escúchate niña Porque mira Del 99 al 2022 23 años 23 años Fenomenal Y Dios quiera Que sigamos mucho más Mira, acabo de venir Un fin de semana Con mi mujer En la casita de campo En casa Viviana Que es la casa Que le compramos a la rubia Que yo digo Que es la casa de campo Y está a 20 minutos de Madrid Y hemos estado los dos solitos Y es una maravilla Acabo de mandarle un mensajito Diciendo Estos fines de semana Tenemos que repetirlo más a menudo No es porque ella no quiera Sino porque yo muchas veces No quiero Porque yo soy muy papá pato Me gusta aglutinar a todo el mundo Me gusta tener a todo el mundo Al que quiero Siempre metido en casa A mi familia Es curioso, Mario No sé Cuéntame si me equivoco Cómo voy a contar esto Vosotros sois urbanitas Urbanitas Habéis vivido en Gran Vía Que además Seguimos viviendo Claro, tienen un piso en Gran Vía No, tengo varios Eso no me dejan decirlo Pero es verdad Para su trabajo Para invertir en ladrillo Yo sí te dejo decirlo Yo lo que quiero Que no te escuche Ningún inspector de Hacienda Que soy muy envidioso Que me investiguen Me investiguen Porque creo que soy un ciudadano Gracias a mi padre y a mi madre Me educaron Que las cosas hay que cumplirlas bien Soy una persona Un ciudadano de pro Y pago mis impuestos Como tienen que ser Que a veces son muy elevados Bueno, pues será también Porque he ganado mucho Muy bien No me puedo quejar Muy bien Muy bien Muy bien Porque lo he trabajado Cuando Bueno, bien Bien, bien Bien, bien Que te lío No, no, no Que no Está bien Si está bien Mira, mira lo que hago con el guión Lo que hago siempre que vienes tú Tenéis una casa Yo cada vez que paso por Gran Vía Es como cuando pasas de repente Vas a Nueva York Y te vas a la casa de John Lennon Y te haces la foto en la puerta Donde desgraciadamente lo mataron Es como un lugar de culto Bueno, pues en Gran Vía tú vas Y entonces ves el balcón rosa Que anuncia la casa Y dices tú Aquí está la casa de Mario y de Alaska Es como un punto de culto Sí, era como ambiciones de Jesulín Hubo un momento Hubo un momento Mira, nosotros todo esto nos vino Todo esto fue a raíz del reality Claro, nosotros mostramos Mostramos nuestra casa Mostramos nuestro entorno Nuestra familia y tal Y jamás fuimos conscientes De la trascendencia que iba a tener Entonces, claro Pues estábamos ahí Y al principio Ya cuando Como el reality dio el bombazo Y todo eso Mucha gente ya sabía Donde vivíamos Y venían y llamaban al timbre Y nosotros bajábamos Y saludábamos a la gente Con el paso del tiempo Nos dimos cuenta Que eso no se podía hacer No por ser desagradecidos Sino por una cuestión de respeto Al resto de los vecinos Hombre ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo soy vecina tuya Y vamos No, soy buen vecino Me llevo bien con los vecinos Además Tenemos una buena comunidad Pero sí es cierto que sí Además tenemos los flamencos rosas Que siguen ahí Siguen ahí Imperpérritos O como se diga eso Y es nuestra casa Y es muy bonita Y es muy bonito también Recibir el cariño de la gente Porque al fin y al cabo Pues es como por ejemplo Este programa Todo lo que manifestáis Las manifestaciones Todo lo que demostráis Perdón Todo lo que mostráis Perdón Las manifestaciones Naturales de la gente Cómo reacciona Y eso es muy bonito de ver Los medios de comunicación Son muy chivatos Siempre lo digo La cámara no miente La cámara no miente Y como te ven Es como Como te comportas Es como que eres Y como te ven Te tratan Y eso es muy Pero que muy importante Alaska habla de ti Y da una imagen Que yo Hasta que te he conocido Pensaba que no era verdad O sea Ahí el ordenado Eres tú, ¿no? El ordenado en la casa Sí Porque mi mujer es un desastre Ella tiene síndrome de diógenes De esas Entonces le gusta mucho Mucho acumular No tira nada, ¿no? No tira Yo tampoco tiro nada Pero yo lo ordeno Entonces ella es como Venga, ¡vum! Entonces el otro día Tuvimos una bronca Porque dije Como no recojas esto Me enfado contigo O sea Que te quiero decir Esas son las cosas domésticas Ella es muy germánica Y es muy ordenada Y yo le debo mucho A Olvido En mi forma de ser también Porque además Dos que duermen En el mismo colchón Se vuelven de la misma condición Pero Sí es cierto Que en esas cosas Es un poquito desordenadilla Pero bueno Cuando quieres a la persona Nos vamos Además está guay también Que seamos Muy diferentes A la hora de Los dos respetáis mucho Vuestro espacio, ¿no? Sí O Sí, respetamos ¿Os gusta hacer las mismas cosas? Y hacéis muchas cosas Nos gusta hacer las mismas cosas Pero a la vez también Nos gusta hacer cosas diferentes ¿Quién cocina? Yo Que del tercero Masterchef Es cierto Lo que pasa es que Siempre hago lo mismo Hago lentejas Con espuma De patata revolcona Y el otro día Hice un picadillo cubano También Y bueno Hago cosas así Muy básicas Pero sí Ella también hace muy buena La sopa de ajo Hay una cosa Que lo primero que hiciste Que eres muy listo Fue conquistar América Que es tu suegra América Bueno, ella me conquistó A mí también antes Porque mira Te voy a contar Cuando yo empecé Con Olvido ¿Cuántos años tiene América? América va a cumplir este año El 2 de mayo 93 años Una señora Impresionante De la que Cada día que la conozco Aprendo mucho más Y soy mejor persona ¿Vive con vosotros? No, no Es muy independiente América la ha pasado muy mal Con esto del COVID Del COVID Pero no por el peligro A que pudiera contagiarse Y por ser una persona De edad más avanzada Pudiera tal Sino porque Su vida Le ha cambiado América es una persona Muy activa América es una persona De estar con sus amigas Yendo todos los días Empieza a desayunar Después recibir en casa Jugar al póker Entrar, salir Y su vida ahora Se ha visto un poquito Más reducida Como todos Y está en gorilá Como todas nosotras estamos Sabes lo que te digo Pero dicho todo esto América me conquistó a mí Primero yo que conquistarle a ella Porque cuando ya América Empieza a sospechar Que su hija Está entusiasmada Con algún chico América dice un día Qué raro que mi hija Se va a trabajar Por la noche Porque viajábamos en tren Porque Alaska no viaja en avión Y viajábamos siempre Cuando íbamos a Barcelona Íbamos en el coche cama De la Renfe Que era maravilloso Y le dice No me voy con un chico De la promoción Y tal y cual Y dijo América Qué raro que esta niña Cuando iba a trabajar No se maquillaba Ahora se está maquillando Súbeme al niño Súbeme al niño de la promoción Que le quiero conocer Y entonces fue el día Que yo conocí a América Me recibió en su casa Y claro yo era Yo tenía 25 años Y a partir de ese momento Y le dijo Ese niño me gusta Y después Pues soy su hijo América siempre dice una cosa Que a mí me hace mucha ilusión Que muchas veces Las amigas de América Le dicen Y si separan Alaska Olvido y Mario Me quedo con Mario Somos muy iguales Tenemos el mismo carácter Tenemos la misma visión optimista De la vida Y no estamos locos Pero si es cierto Que ante las adversidades Tiramos para adelante Mario ¿Por qué crees Que ha funcionado Lo tuyo con Alaska? Suerte Suerte Esto no son matemáticas No son matemáticas Si es cierto Que tienes que currarte Esa relación Porque las relaciones Se tienen que currar Porque no es cuestión De estar así Quien tenga una tienda Que la atienda Y si no Que la traspasen Pero Hay que currárselo Pero después es suerte Es decir Tú te puedes enamorar De una persona Y puedes ser correspondido Tú puedes seguir Estando enamorado De esa persona Pero esa persona Dejará de estar enamorada De ti Entonces claro Es suerte Y después suerte Fíjate Y siempre lo digo Suerte en todo El que yo me lleve bien Con América Que América Sea amiga de mis padres Que mi tía Elena Le lleve el bizcocho Que hace a América El otro día llamó a América Y estoy con el tío Jorge Que me ha traído el bizcocho Porque yo soy muy patriarca Entonces Eso es muy andaluz Cariño es que yo tengo Ver andaluza por aquí Y además soy ejerzo de patriarca Sin que me lo pidan Y muchas veces la gente me dice Oye Mario Que no te hemos pedido Que organizes tú todo esto Pero soy así He visto a muchas parejas De gente que se querían mucho Ver cómo se ha roto la relación Porque a lo mejor Por los satélites La hermana No se lleva bien con la cuñada Por los satélites Y esas cosas Mi hermana Es nuestra vecina Y es una de las mejores amigas De olvido Y todo esto Lo estoy diciendo Porque es así real Y eso no es que Este tío sea maravilloso Nos peleamos un montón Nos sacamos de quicio Pero por qué Porque también te enfadas Con la gente a la que quieres Pero hemos hecho una familia Que nos ha venido dada La hemos cultivado Y que la familia Es lo más bonito La familia impuesta Y elegida La de los amigos Ahora vengo con mi amigo Pedro Que me está acompañando Para venir aquí Y qué guay Te vienes en el labio Nunca te he preguntado esto La maternidad La paternidad ¿No entraba en vuestros planes? En el caso de Alaska No No tiene el instinto maternal Yo Si lo he tenido En algún momento Lo que pasa Que no sé Si era un poquito Caprichoso ¿Sabes lo que te digo? Porque también es cierto Que para ser padre Exige una responsabilidad Como me educaron a mí ¿Y qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Lo que pasa es que claro Eso es una cosa de dos Bueno, no De uno También puede ser También También puede ser de uno Obviamente Pero si estás en pareja Lo normal es que sea Que sea de dos Entonces lo que me he dedicado Ahora es ser el tío El tío El tío favorito De todos los sobrinos Porque los mimo Los mal crío Eso es maravilloso Eso es maravilloso ¿Qué le dais? Les hago Les hago todos los caprichos No, eso es maravilloso El tío Mario que viene No sé qué Les come un montón de regalos Y un montón de regalos Y después cuando me encaso De los niños Pues los lleva a su barrio Eso es maravilloso Lo mejor Bueno También estamos aquí Bueno Mario ¿Te apetece ver la primera cámara oculta de la noche? Me encanta Estoy deseando verlo No eres nadie Si no ves la primera cámara oculta de la noche Aquí en Canal Sur De verdad Porque es que si no ¿Qué pasa? Por favor Vamos todos a verlo Oye la noche La noche promete La noche promete Porque tienes Tú tienes sangre sevillana ¿No? Yo soy de Madrid Mi padre es madrileño Y mi madre es de Lora del Río De Lora del Río Efectivamente Yo sabía que era Yo soy Yo soy de la hermandad de Setefilla De la virgen de Setefilla Que es una cosa maravillosa ¿Pero eres hermano? Soy de la hermandad Tengo la La medalla La medalla Y yo de hecho El 8 de septiembre Siempre sacan a la virgen Y siempre voy con los Vilanova Con Gracita Con Valentín Vilanova Con Setefilla Con Valentín Pues con la familia que vamos Que no te han impuesto Pero que has elegido Y eso es muy bonito también Con lo cual De hecho yo hice el pregón De Lora del Río Te estás acordando por momento Por momento Porque es que Es que son tantas emociones A las que vamos a acudir Después de ver la primera cámara oculta En Canal Sur Es que es una maravilla Pues vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla En esta cámara oculta Vamos a reflejar Los problemas de comunicación Que sufren a diario Las personas sordas Acostumbradas al silencio Este se agudiza Con la pandemia Las mascarillas Hacen que no puedan Leer los labios No se puedan comunicar Y que se sientan Aún más aislados Este es el caso De la protagonista De nuestra cámara oculta María Cañadas María tiene 36 años Y a los dos Sufrió una meningitis Que la dejó sorda A pesar de su discapacidad María ha sido siempre Una persona muy luchadora Deportista Y dispuesta a superar Todos los retos Que se ha propuesto Siempre he sido Una persona Muy independiente Y muy cómoda También Sin embargo Desde que llegó La pandemia Todo cambió Porque con las mascarillas No puede comunicarse Para nosotros Nos ha sufrido Un problema Muy grave Porque no podemos Leer los labios Y no podemos Tener compensaciones Normales Y nos afecta Muchísimo De día a día Y es muy difícil Ir a una clase Si todo el mundo Te habla con la mascarilla Es muy difícil Trabajar Si todo el mundo Te habla con la mascarilla Es muy difícil Ir a una tienda Entonces Ahora mismo Es muy difícil Desde febrero De 2021 Las mascarillas Transparentes Están homologadas Pero sin embargo Todavía siguen Sin usarse Y casos Como el que le ocurrió A María Siguen ocurriéndole A muchas personas sordas En nuestro país Vamos a basar Nuestra cámara oculta En el testimonio De María En la situación Que planteamos Una chica sorda Se dirigirá A la dependienta De esta tienda De deportes De Bollullos Park del Condado La dependienta Es una actriz Soy Teresa Cruz Soy actriz Y hoy me toca Interpretar A una dependienta Que no quiere Bajarse la mascarilla Para atender A una persona sorda ¿Cómo reaccionarán Las personas Que presencien Esta situación De discriminación? Vamos a comprobarlo Empezamos a grabar Nuestra cámara oculta María entra en la tienda Y se dirige A la falsa dependienta Disculpe ¿Qué es lo que buscan? ¿Le puedo ayudar? Disculpe ¿En qué puedo ayudarla? Quiero la equipación De ciclismo Completa Le cuenta Que quiere una equipación De ciclismo De ciclismo Vale Mira De ciclismo tenemos Mucho Bueno Mucho tampoco tenemos hoy Pero De montaña De carrera De que lo necesitas La dependienta Habla muy deprisa No sabe que María Es sorda Y que necesita Leerle los labios Para poder entender Qué le está contando Es que soy sorda Con la mascarilla No puedo leer los labios Es que necesito Que me bajes Que te bajes La mascarilla No María le explica A la dependienta Que es sorda Y que necesita Que se baje la mascarilla Para leerle los labios A ver La mascarilla Yo no me la puedo bajar Porque estamos en una pandemia La falsa dependienta No quiere bajarse La mascarilla Fíjame Las fechas en las que estamos Tú deberías de venir A acompañar Porque es que Fíjate Como tenemos la tienda Que nosotros No podemos pararnos Ahora A hacerte de intérprete Esta señora de rosa Y esta otra Con la mascarilla azul Se quedan muy pendientes De la situación Que no me entiende Si yo sé que tú No me entiendes Pero que yo tampoco Te entiendo a ti La señora de la mascarilla azul Se acerca A las actrices A lo mejor La muchacha Todo me da algo Tú no puedes escribir En el móvil La señora le dice A María Que escriba Lo que quiere En el móvil Y en la escena Aparece otra mujer Dispuesta también A dar una solución A lo mejor Habla tu hija Pero mira Te puedes apartar Un poco ¿Otra señora? Para quitarte la mascarilla Y que ella Te le da los labios La señora La señora La señora Le pide a la dependienta Si la muchacha Si la muchacha es sorda Pues a lo mejor Tiene que venir Con alguien No venir sola Yo desde luego Tengo claro La mascarilla No me la bajo Porque no me da la gana Lo tengo claro Porque yo no me voy a bajar La mascarilla Porque a mí no me da la gana Bajarme la mascarilla A mí no me pagan Para exponerme De esa manera Señora La dependienta No da su brazo A torcer Pero la señora Intenta ayudar a María En la escena Aparece otra chica Dispuesta a echar una mano Necesito el lápiz Un boli Y un lápiz Lápiz Tengo Pero ahí Tiene que tener Ahí seguro Y tú le pides Pero tú puedes hablar Claro Que es la muchacha Que lo que tiene que hacer No es venir sola A estos sitios Y menos en días señalados Donde hay mucha clientela Pero no digas Si no tiene nadie Con quien venir Para eso estamos Nosotros también Le podemos ir Pero hay un boli Mira El mismo papel Del regalo Lo coge Hasta cinco personas Intentan ayudar a María Bueno Ustedes que tendrán Más paciencia Y más ganas De Mientras la chica Se lleva a María Al mostrador Para pedir papel y boli Las otras dos señoras Muestran su desacuerdo Con el trato Que ha dado a María Nuestra actriz Pues a mí no me da penita Para eso están las ONG Las asociaciones Y lo que sea Pero yo no estoy Pasé a un acto de caridad Es que no es pena No es pena La única es Hombre Ahora mismo La muchacha Lo que está dando es pena Y por eso están ustedes Están pendientes de ella Hay que Dejar ayudarla Mira Es muy fácil Y en el mostrador La chica le ayuda Ahora tú puedes Excribir ahí Lo que necesites La talla Todo Y ahora ellas Te lo leen Y te lo buscan Se comunica con María Escribiendo en el papel ¿Dónde tenéis Las equipaciones de ciclismo? Aquí están Las equipaciones de ciclismo Claro Claro Es que eso que estás haciendo tú Que no la conoces de nada Y estás perdiendo tu tiempo Y lo que tendría que hacer La muchacha Es venir con alguien Y no hacernos perder tiempo A todo el mundo A ti A mí Y aquí todo el mundo Pendiente de ella Cuando la actriz Dice que María Le está haciendo perder el tiempo Este chico salta Pero escúchame Claro que yo trabajo Pero no pasé Obras de caridad Y lo que no me parece Es que estoy hablándole De esa forma ¿Y cómo le estoy hablando? De una forma Que para mí está malamente ¿Está en la de? Para ti está malamente Como yo le estoy hablando Y la estás tratando Con discriminación El joven Piensa que la está discriminando ¿Por qué? Porque le está diciendo Que ella es sorda ¿Y qué pasa? Es que Blanco y en botella Sorda, ¿no? Hay muchos medios De comunicarse con ella No tiene por qué Decirle sorda Y hablarle de esa forma Mira, perdóname Discúlpame Porque yo he intentado Habla con mucha educación Pero que las cosas Hay que llamarlas La educación tiene ella Muy bien Escúchame ¿Cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Yo perdona Pero a mí no me gustaría Que te tomate el día Ella ha cogido Pues yo nunca he tenido Problemas con nadie Es la primera vez Que me viene un sordo A la tienda Y que ahora me va Me va a formar un tangán Es un mono Pero que yo no le estoy hablando Con discriminación ninguna No, es que es legal Pero que está el chico Enfrentándose A la dependienta Y la otra Claro La otra está solucionando El problema Vamos a ver Mira, tú seguramente Tengo una discapacidad Yo ninguna Tú seguramente Porque todo el mundo Tiene una discapacidad Así que Esto me está poniendo mala Y que voy a hablar Con tu jefe O con quien sea La chica Que hasta el momento Estaba intentando ayudar A María Se viene abajo Y se emociona Está dispuesta A hablar con el dueño De la tienda ¿Y qué le vas a decir A mi jefe? Que todo sirve para trabajar Y lo que hace ahora La chica Nos deja a todos Con la boca abierta Mira, mira La está quitando de en medio La está quitando de en medio Sigue Coge del brazo A nuestra dependiente Y se la lleva Al fondo de la tienda Chiqui, escúchame Creo que te estás confundiendo Porque yo no estoy haciendo Nada malo Vale, venga Pero es tu trabajo Cogé la M Es mi trabajo Cogé la M Venga, pues voy por la M Venga Quiere que le dé La talla M Nosotros salimos Para decirle Que es una persona Maravillosa Aquí está la M Y aquí estamos nosotros Eres una persona Maravillosa En efecto La reacción de esta chica Fue genial Todos en la tienda Aportaron su granito de arena Para ayudar a María Pero ahora Queremos que vean La reacción de este señor Que está en la tienda Cuando la falsa dependiente Se niega a ayudar a María Mira, yo la mascarilla Ni quiero Ni puedo quitármela ¿Vale? Yo sé que tú eres sorda Pero que yo No te puedo ayudar O sea Márchate Si quieres esta tarde Vienes a acompañar con... La dependienta La dependienta se desespera Porque María No entiende Que le está diciendo No puede leerle los labios Y se niega A bajarse la mascarilla Este hombre Se dirige A nuestra actriz Intentarlo con el móvil ¿No? A ver si con el móvil Describido O algo Sí, pero en pandemia No debemos de tocar A móviles de nadie Ni nada Es que el problema Es que viene sola El señor Coge su móvil Y lo ofrece Como solución Para poder comunicarse Esa chiquilla Si no se puede comunicar ¿Qué vas a hacer? Pues lo que yo te digo Que si no se puede comunicar Que venga con alguien Si no se puede comunicarse Que venga con alguien Es que yo no puedo Estar perdiendo el tiempo Con alguien No se trata de perder el tiempo Se trata de una atención A una chiquilla Que tiene un problema Habrá que solucionar el problema Digo yo Sí, pero que ese problema Lo tiene ella Desde ahora Mucho tiempo No de ahora Pero bueno Pero usted está aquí Para atender al público Me imagino que tendrá Que atenderlo en condiciones O sea, el que sea Digo yo Pero si yo atiendo A todo el mundo Pero a gente normal O sea A gente normal Hombre Ella es sorda No es normal El señor Le ha escrito en el móvil A María Para saber Qué necesita Mira, le ha escrito Solucionado Solucionado Este hombre Ha solucionado El problema De comunicación Pero está molesto Con el trato De la dependienta Pienso que el servicio Que le da la clienta Venga como venga Es decir La chiquilla tiene una dificultad Por lo que sea Para intentar atenderla Lo mejor posible Digo yo Vamos Es mi punto de vista Si usted piensa Que yo estoy hablándole mal No hombre Me ha molestado Pero es que son las dos De la tarde Y ahora viene una chica Sorda aquí Sola Cuando debería de venir A acompañar Y es que Ahora tengo que Yo tengo ahora Que recoger la tienda Porque hoy nos cerramos Al mediodía Y es que tengo que Dedicarle un tiempo Que a mí no me pertenece Porque el problema Lo tiene ella No lo tengo yo Bueno, y ella ¿Qué culpa tiene El problema que tiene? Bueno Tendremos que entre todo Intentar de que su problema Sea lo más liviano posible Para su vida cotidiana Pienso Muy bien Si empezamos Yo me dedico Y tengo un trato Con el público también Continuamente Intento adaptarme A las circunstancias De cada persona Por lo menos Para que sea algo Que el problema este No le cause A ella ningún perjuicio Más del que tiene Ella no tiene culpa Vamos, pienso yo No tiene culpa Pero si debería de ser Consciente de sus limitaciones Pero es que hay soluciones Mira, a mí Me acaba de ocurrir Una solución Bueno, pero es que Pero que a mí No me pagan Para buscar soluciones No me pagan Para preguntar Me imagino que usted Le paga para vender Y si esta chiquilla Simplemente con el móvil Indicándole Que usted le vende la prenda Pues me vano Que su jefe La crecerá Que la haya vendido La prenda a esta chiquilla El señor intenta Hacer ver a la dependienta Que no está haciendo Bien su trabajo Yo creo que no estoy Dando ningún servicio negativo Simplemente Negativo, nada más Con su actitud Yo no sé Usted estará enfadado O estará Sabrá levantar Con el pie izquierdo Pero la actitud Para nada es correcta Bueno, pues yo creo Que yo a ella No le he ofendido En ningún momento Porque ella sabrá Que es sorda ¿No? O se lo estoy yo Descubriendo ahora mismo Que ella es sorda Pero vamos a ver Hace falta de decir eso De insultarla a lo mejor Que ella se puede tomar Como un insulto ¿Por qué es un insulto? Porque se lo digo usted Con ese desprecio Nosotros pedimos a la actriz Que eche de la tienda A María Que se vaya Dile que se vaya Y que venga en otro momento Y que no me monte Aquí un tanga Y miren Qué hace el señor De la sudadera blanca Yo también tengo derecho No, yo voy a hablar Con su jefa ahora mismo Hombre, voy a intentar Hablar con su jefa Ahora mismo Ah, que va a luchar Con mi jefe ¿Y qué le va a decir a mi jefe? Hombre, el actitud Que usted está teniendo Con una clienta Simplemente Bueno, pues que se defienda a ella Y si tengo que presentar una hoja De reclamaciones La voy a presentar yo Piensa poner una hoja De reclamaciones Ha encontrado una solución Para el problema De comunicación Que había entre María Y la dependienta Le ha plantado cara A nuestra actriz Y está dispuesto A poner una hoja De reclamaciones Es maravilloso Y salimos a decírselo ¡Es justo una persona Maravillosa! ¿Cómo te llamas? Jacobo Jacobo Es que estaba temblando Porque digo Esto no puede ser verdad Digo Esta actitud Esta chiquilla aquí Vendiendo Y vi una chiquilla Que hay un problema Lo mínimo que tiene que hacer Es atenderla mejor Que cualquiera Ya Y te he visto además Que nosotros estamos Apretando la situación Y no perdías los nervios Estás muy tranquilo Hombre Como voy a perder los nervios Es que además Estoy acostumbrado A lidiar con situaciones Estas continuamente La verdad Por mi trabajo Por lo que sea Pues más o menos Porque trabajas de cara al público Tú también Trabajo de cara al público Soy policía local Y siempre estoy Entonces pues tengo Habilidad Hombre Esta situación Es el pan El pan mío De cada día Entonces cuando yo veo Algo así Pues es que me pone De los nervios Es que no Es que hay que darle La mayor facilidad De a todo tipo de personas Es decir Tenga minusvalía No la tenga Sea extranjero O sea lo que sea Lo máximo posible Y si no podemos ser Recurrimos a otro Pienso yo Vamos Es mi manera Claro Con muy buenas palabras Tú le estabas diciendo A la dependienta Que su trabajo No lo estaba haciendo bien Por supuesto que no No estaba vendiendo Me iba a echar Me iba a echar a ella Me iba a echar a mí Y no iba a entrar aquí Tú eres policía local ¿Has dicho? Aquí en Boyullo Aquí en Boyullo Pues qué suerte tiene Boyullo De tener un policía local Como tú Porque eres una persona Maravillosa Os recuerdo que a partir de mañana Podréis volver a ver Nuestra cámara oculta En nuestras redes sociales En nuestro canal de YouTube Y también en TikTok Así que bueno Ahora mismo ya vamos a recibir En este plató Al maravilloso Al genial El plató Al genial Y la gente maravillosa Se pone en pie Para recibir A Jacobo Iglesias ¡Bravo! ¡Bienvenido! Un placer Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí A buena gente Con principios La verdad es que sí Es que fue para mí Humillante eso Y no pude acontarme Pero tela, ¿eh? Estuviste ahí a muerte Pero venga y venga Y no te movías Empecé poco a poco Pero las chavalas Que no reaccionaban Estas encargadas Es que no sé Qué le pasaba Que no reaccionaban Que era una mala persona La encargada tenía Un malaje De mucho cuidado Teresa es que es muy buena La verdad es que lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Bueno, tú lo hiciste mejor Sí, bueno ¿Vale? Por eso Sí, porque lo tuyo fue de verdad Hazlo sonido Con lo cual Tengo que decir Ante toda Andalucía Que con el poder Que me otorga Canal Sur Te concedo El premio De medalla de oro A ser un hombre Y una persona maravillosa Un fuerte aplauso Gracias Mira, ven ¿Sabes? A mí me gusta este programa Esta parte que viene ahora Que es conocerte Y saber Si realmente esto que has hecho Era una cosa De inspiración momentánea O es que eres maravilloso Seguramente será lo segundo Y luego Te vamos a dar una sorpresita ¿Vale? Así que vamos a conocerte Y lo vamos a hacer Con las personas Que tienes cerca Vale Acobo tiene Un don especial Que es la conexión Con las personas Es una persona maravillosa Tiene muchas cosas buenas Es una persona Que siempre A todo el mundo Le ayuda Nunca tiene un no De respuesta Para alguien Y yo tengo la suerte De que a mí la gente Me dice que yo me parezco A mi padre Y yo estoy muy contento De ello Estoy muy La verdad que estoy Muy orgulloso De mi padre Acobo es policía local Una de sus pasiones De sus grandes pasiones Es el adestramiento De perro Él lleva la unidad canina Aquí en Boyullo Él va a los coles Va a los hospitales Para que los niños Vean los perritos Que a los niños Siempre les gustan Los perritos Que tomen un referente Que vean realmente Que la policía Está ahí para ayudarlos Los niños por la calle Les saludan Ay papá Este es el del perro Él dice que le gusta Más la educación Que denunciar ¿Vale? Que Porque él dice Que la educación Es de donde empieza todo Le encanta su trabajo Él es muy feliz Trabajando de policía Le gusta ayudar a las personas Le gusta Que todo vaya bien Solo nacen héroes En tiempos de guerra Y esa es su voz Y esa es su voz Tenemos tres niños Un niño que tiene 18 años ya Tenemos otro que tiene 14 Y ahora venimos La cosita de mi casa Tenemos un niño Que tiene 21 meses Mi madre y mi padre Está que se le cae la baba Con el niño Yo a veces Muchas veces me quejo Y le digo Amá Que yo también estoy aquí Que no es solo Rodrigo Rodrigo al nacer Fue un poco complicado Mi madre tuvo complicaciones Con el parto Yo me estaba desangrando por dentro Porque la placenta Se había descorgado Y Rodrigo venía con tres vueltas Del cordón umbilical Entonces claro Cuando el niño empujaba Lo que hacía Que se ahogaba El Rodrigo era un niño Más grande Entonces no cabía en mi placenta Y el niño se descorgó Del peso Entonces me estaba desangrando Por dentro Y después acabo Con el tema de Claro De todo esto del COVID Estaba solo No podía estar nadie No nos podía acompañar a nadie Y él lo vio bastante mal Él dice que hasta que realmente No nos vio No se creía que estábamos bien Estaba todo muy bien El Rodrigo es un niño súper feliz Súper sano Entonces pues Somos felices Yo quisiera que la vida No me diera un golpe Como a mucha gente le da Y me quedara sin algo De lo que tengo Que para mí Lo más importante Es mi familia Si vas a venir No traigas de regalo El universo Si yo tuviese que decirle algo A mi padre Yo le diría Que es la persona más maravillosa Que ha existido en este planeta Y que yo Lo voy a querer Con todo mi corazón Siempre Para mí mi marido Es que Para mí mi marido es todo Yo no sabría vivir sin él No podría Es que Lo pienso y Y me emociono Porque no Yo no podría vivir sin él Ahora mismo No sabría vivir sin él Ven Nos falta un baile Para hacerlo todo Debajo de vuelta Me ha dado Me ha dado Donde más me duele Y eso que no querías Tener hijos Este Yo mi tapa de padre La había cerrado Con mis dos mayores Pero ella Claro Empezamos jóvenes Y ella con 38 años Me dice Que es que Mis amigas Todo con los niños El tema de los reyes El tema de Papá Noel Las navidades Yo te hubiese prestado La mía Si Pero no Verdad que no Verdad que no No me importa ya Vamos Que ya he puesto Jogo de babysitter Si queréis también Me encantan Los niños ¿Con qué edad Tuviste los primeros? Yo con el grande Lo tuve con 26 Podría ser 26 El otro a los 30 Yo toda la vida Con tu mujer Toda la vida Toda la vida Para mí ella Es todo La verdad Porque somos Compañeros Somos amigos Todos los proyectos Que iniciamos En conjunto Nos ayudamos Es algo Muy especial Que muchas Muchas personas Me dicen Que es algo Que ya no se ve Que es imposible Verlo Esa complicidad Y me preguntan El secreto Y el secreto Es Diálogo Estar con ella Buscar tu sitio Los niños se paran mucho Nosotros siempre hemos Intentado Un fin de semana Irnos juntos Sin niños No perder eso Cuidar la pareja Claro Ni más ni menos ¿Cómo diste el paso? ¿Cómo le dijiste a tu mujer Que sí Que ibas a tener el tercero? Porque es que hay que ser valiente Para eso Pues el día de los enamorados De ese año Le regalé un pequeño biberón Lo estaba buscando rosa Pero no la vi La vi azul Y yo no sé si era Premio editorio Que iba a ser niño Un biberón Y allí nos hartamos Los ojos de llorar Y a los dos meses Pues ya hace que comparte En medio de eso Habría algo más ¿No? Entiendo Hombre Todo Todo bonito A mí mira que me han regalado biberones Pero era para nada No hay que Sí Totalmente Biología Biología De todas formas Eres un hombre de verdad Te lo tengo que decir en serio Mientras estábamos viendo el vídeo Lo que dice tu mujer Que dice Que sin ti Su vida A ver Que no concibir la vida sin ti Y como se te escapara lágrima Los hombres lloramos Y no por llorar Dejamos de ser menos hombres Porque eres un hombre de verdad Porque así te lo dice Tu mujer Y todos tus hijos Y ole tú Coño Así Un aplauso para ella Verdad Y encima Buena persona Jacobo Porque tú eres demasiado bueno Porque yo cojo A la dependienta esa Que a la pobre sordita No la deja hablar Y tú tuviste mucha paciencia Bueno, Jacobo tiene una cosa Que yo creo que tiene ahí Como una A ti te gustaría Que alguno de tus hijos Fuera policía Sí Mi grande ¿Alguno apunta manera? Mi grande quiere Adrián El que hace Él ve en mí Un referente Y a mí me enorgullece La verdad Y va siguiendo mis pasos Y yo lo voy Más o menos Pues yo creo que no es el único Sí No es el único Yo creo Y están con nosotros Tu hijo Rodrigo Y tu mujer Sonia Vamos Como un secreto voces Yo no hay nada que esconder Ahora que ya me conoces Sabes que todo irá bien Todo irá bien Qué lindo Yo les había dicho Un maquillaje Él está ahí Mira Por favor Qué cosa más bonita Me lo como Me lo como Vamos Ay Ay, pa' mi Lola Pa' mi Lola Por favor Ay, qué cosa más preciosa Qué cosa más linda Por favor Mira dónde está papi Mira qué cosa más bonita Mira Y yo por qué le hablo así Mi hija lo detesta Mira a su papi Bien Hola, Sonia Un placer Sentaros Sonia, por favor Sonia, por favor Yo necesito creer en el amor verdadero Y en el amor para toda la vida Pues cree Porque sí existe Claro Sí, sí Sí lo hay Y es difícil Pero sí lo hay El mío es por lo menos Por ahora Nunca se sabe Pero por ahora Sí hay amor para toda la vida Yo he visto las imágenes del parto Un parto normal Yo no solo recomiendo a nadie Un parto normal Imagínate lo que tú viviste Y verte sola además Claro Fue muy difícil La verdad que fue muy difícil En ese momento te pasan mil millones de cosas por la cabeza Pero al final Tiene más Rodrigo ahí ¿Qué es lo que mejor? Visteis a alguien que fue un ángel de la guardia Que fue vuestra ginecóloga Que la queréis como si fuera de la familia María José María José Para nosotros es ya algo nuestro Porque gracias a ella Rodrigo está aquí También como el bebé Hola Rodrigo Para quedarse siempre Hola Dile Hola ¿Tiene 21 meses? Sí ¿Sabe decir papá, mamá? Papá, mamá ¿Poco más? Verde Y no El no lo dice rápido No, no, no Rodrigo es una estrella Y Rodrigo Es lo más Y yo me lo Yo te comería, Rodrigo De verdad Es que eres el chico más lindo del mundo Y eres mi policía secreto favorito De verdad, en serio Bueno Rodrigo no reconocerá A esta persona tan importante A María José Pero vosotros sí Y os ha querido dejar este mensaje ¡Oh! Hola pareja Me acerco hasta aquí Pese a la gran vergüenza Que a mí me da todo esto Pero es verdad Que cuando se pusieron en contacto conmigo Y me explicaron la sorpresa Y la persona a la que iba dirigida No he podido resistirme Os conocí como pareja Y desde aquel momento Pues se ha ido fraguando Una bonita amistad Rodrigo nos unió Fue nuestro vínculo Y ahora es gran Rodrigo Así que Yo Ante eso Solamente puedo daros las gracias Estoy aquí Para enviaros Un pequeño mensaje Y el mensaje Es que yo tengo muy claro Que Jacobo No va a cesar En el intento De que alguno de sus hijos Sea policía Así que yo he decidido Adelantarme Y ante eso Enviado un paquete Para el pequeño Rodrigo Os envío un beso Un fuerte abrazo Y adelante Toñi Hazlo pasar Pues Rodrigo Esto lo verá Cuando sea mayor Rodrigo Hola Mira Toñi Rodrigo ¿Te vienes conmigo? Me va a decir que no Mira Rodrigo Lo que te he mostrado Vete tú con él Vete tú con él Si quieres Venga 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 Qué lindo Por favor Mira Mira Me encanta Bravo Qué bonito Te montamos Súbete Súbete en el auto Oye en el auto Ya no sé Pero Qué lindo El pobre Está asustado Qué chulo Mira Mira Las luces de polo Mira Cómo papá Ay Qué guay Pero mira Rodrigo Cariño Mira Si son las luces de colores Y eso tú le pones la marcha Y vas corriendo Qué chulo Pues esto es para que lo disfrutes Muchísimo Qué guay Qué bonito Y te lo han regalado Qué chulo Qué guay Es que te llevas este coche para casita Para que te ayude Oye una cosa A producirlo Perdón No, 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 no Me lo voy a quedar como copresentador en el programa Bueno Sonia, Jacobo Gracias por estar aquí con nosotros Y de verdad por dar ese ejemplo tan maravilloso Que ya lo das en tu vida diaria Con el perro, con los niños y en tu pueblo Gracias De verdad Ha sido un placer Teneros con nosotros Ahora Mario Te toca a ti Porque ahora 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 que me toca a mí Vamos a seguir hablando tú y yo tranquilamente ¿Crees en el karma? Son muchas preguntas Creo en el karma Y me gusta regalar mucho Soy muy Mira, ahora que han pasado las navidades Lo que me gustaba regalar, regalar, regalar Me enfadaba con mi madre Pido la carta de los reyes magos Esto es muy poco Pero hijo mío Si no hace falta más No sé qué, no sé cuánto Disfruto regalando Y Y fíjate Disfruto más regalando que que me regalen Que muchas veces Ya te Me regañan muchas veces En mi casa Mi madre y mi padre Me dicen ¿No te gusta regalar? Pues a nosotros también nos gusta regalarte a ti Digo no, pero a mí me gusta regalar Me gusta mucho regalar Disfruto haciendo los regalos Me gusta celebrar todo Los cumpleaños Los bautitos ¿Has tenido una infancia bonita, Mario? He tenido una infancia muy bonita Muy, muy bonita Y siempre lo digo Y he tenido unos padres maravillosos ¿A qué se han dedicado? ¿Ellos? Sí A aguantarme Ellos seguirán aguantarme No Ellos Mi madre trabajaba en casa Y mi padre trabajaba en Unión Fenosa Directivo Unión Fenosa Una familia muy normal Con buenos valores Y transmitiendo Las cosas bonitas Es decir El sentido de la familia El sentido de la unión El sentido de la responsabilidad El sentido del trabajo Yo me acuerdo un día Cuando yo me hice gamberro Yo siempre era de sobresalientes Pero tuve esa edad Esa edad tan horrorosa Que es la adolescencia Que es un horror Está la pubertad Que es cuando sale el bigote Que es un horror Y después ya era la adolescencia Que tú te crees que eres El rey de mambo Y eres un gilipollas Con perdón Entonces yo llegué Y yo nunca había suspendido Y llegué a casa un día Con tres suspensos Y mi padre me dijo Aquí o se estudia O se trabaja O se trabaja Esa era la Esa era Pero eso es lo mejor Que yo he hecho Ese es el mejor consejo Que yo he tenido Y de hecho al final Cogí las dos cosas buenas Estudiar y trabajar Yo llevaba los marcadores Del Palacio de los Deportes Los fines de semana Que me daban un dineral Entonces ¿Qué hacía yo? Yo con eso me compraba Los super pop Me compraba la ropa Que me gustaba Y a la vez estudiaba Y quiero decir Que mis padres Han sido lo mejor Y mucho de lo que soy yo Aunque ellos no lo crean Se lo debo a ellos Y mira que somos muy antagónicos Mi madre es super discreta Mi padre es más como yo Le gusta llamar más la atención De hecho yo muchas veces Me dice Olvido Tú al final eres como tu padre Porque eres todo Como muy impositivo La gente que te conoce Déjame meter un poquito Sí perdóname Por eso te digo Que al final No podemos poder trabajar juntos Claro es que me Me traéis Me traéis a un entrevistado Que no me deja entrevistarle Claro es muy duro Perdóname Perdóname Escucha Es que es muy muy difícil Tengo yo mi pregunta apuntada Y además mi guionista Con un tocho de preguntas Digo ¿Para qué? Si le voy a hacer una Y ya está Es verdad Lleva razón Pues mira hay una pregunta Muy interesante A ver cuál Los que mejor te conocen Dicen que eres como un niño grande Mira lo que nos ha contado de ti Uno de tus mejores amigos ¿Quién? Máximo Huertas Ah más sin Él es una bombilla Ilumina El lugar en el que está Te lo hace más alegre Es una mezcla entre niño Un gamberro Alguien que viene después De 200 conciertos Tiene alma vieja Y alma joven Mario te cambia Un Me da igual que sea Sobre las tablas Que en casa Te mejora la Mejora la reunión Muy bonito Es que hemos tenido Hemos tenido un amigo ministro Yo siempre lo digo Yo tengo un amigo ministro Ex ministro Aunque fuera por un mes A Maxim Yo tengo a mi amigo Maxim Me quedo con eso también Pero sí Pero joder ¿No ves? A ver No es una cuestión de egocentrismo A todos nos gusta Que te digan Cosas chulas ¿No? Pero que te diga Que alegras la vida de la gente Pues es lo que me gusta Y que eres un niño grande Y que soy un niño grande Sí Soy una vieja ya Porque ya tengo 48 años Que voy a cumplir ahora El 5 de julio Que a mí no me importa ser vieja Porque cuanto más mayor eres Más sabio eres Más cosas bonitas conoces Aunque también conoces cosas tristes Por supuesto Te has metido en un jardín un poco No, no Que te quiero decir Que soy más vieja que un loro Pero que te quiero decir Que me encanta Que me encanta cumplir años Y que soy un niño grande Sí Porque además yo combino muy bien Yo soy un despropósito Y una persona muy centrada Y eso me hace ser un marciano ¿Tuviste paperas de niño? Sí Y tenía miedo Además Claro Ahora te voy a decir Claro Mira Te voy a contar No busques las palabras Cuéntalo No, pues te voy a contar todo Es que dice Que cuando tú tienes paperas Corres el riesgo De ser estéril ¿No? Y después cuando eras pequeño Yo no sé si soy estéril o no Porque no lo sé Como nunca he pretendido ser padre ¿No? ¿Qué acabo de decir? Una tontería No, no, no Lo que acabas de decir No, no, claro Lo que acabas de decir es verdad Lo que acabas de decir es verdad Entonces te quiero decir Y me acuerdo Que cuando éramos pequeños Te ponían esto de aquí Para las paperas Que te ponían así Como el lacito ¿Verdad señorita? Te ponían así el lacito Y me acuerdo Yo tuve las paperas Con cinco años Y entonces cuando te ponías malo En esa época Te hacían un regalito Y entonces mi padre Me regaló Mi primer virquiqui El virquiqui Es ese osito Que se chupaba al dedo Que se llamaba monchichi Es que yo llamaba virquiqui Y ese osito Lo sigo teniendo yo en mi casa Es de colección Es más vieja que yo El gato El monito ese Era monquiqui ¿No te acuerdas tú De los monquiquis? Sí Pues ese No yo no Y yo le ponía después Un lacito Le ponía un baberito Eso no llegó a San Lucas Que sí llegó Que no Eran de Birma Ah yo me acuerdo Yo fui de la época De la Nancy Y de los ¿Cómo se llamaban los bebés Esos chiquititos? Los barriguitas Ah las barriguitas Las barriguitas Yo tenía toda la raza Había uno que tenía A mi hermana Que se llamaba Lentejita Y era Lentejita Era muy feo Muy feo Tenía los ojos así Muy chiquininos Muy chiquininos Y el otro día Yo en Nochevieja Un amigo mío Estaba celebrando la Nochevieja Y yo le veía con los ojos así Muy chiquitinos De que estaba así cansado Entonces yo le llamaba Lentejita ¿Qué quieres mi amor? ¿Qué estás buscando? Vamos a buscar por aquí Vamos a buscar Oye además lucimos Oye está muy bien Yo lo he hecho por eso Porque como estoy haciendo deporte ahora No está así Oye por eso Pues hoy queremos Ahora te quiero entrevistar yo a ti Vale Te quiero decir No venga Esto te lo doy al final Venga Entrevístame Venga No pues quiero A ver Pregunta Pregunta Pues por ejemplo Quiero saber Y creo que vas a decir que sí Que eres una persona Que te sientes muy afortunada Porque has conseguido Que tu afición Se conviertan en tu medio de vida ¿Verdad? Sí Absolutamente Eres una persona Que se vive mucho por los demás ¿Verdad? ¿Me estás echando las cartas O me estás haciendo la entrevista? No Te estoy diciendo Es que yo quiero preguntar Y la respuesta la tuyo también Claro Quiero que sepas Que es un lujo estar contigo Y que cada vez que vengo Aprendo mucho Y que me siento muy identificado contigo Porque eres dueña de tu vida Y eso es muy importante Eso es lo más importante Claro que sí Y que desde que eres madre Estás muchísimo más guapa Más buena ¿verdad? Estás bueno Contadlo por ahí Por favor Contadlo por ahí No, no Y escote Y ahí No Mira os voy a decir una cosa Ya esta hora se puede ¿no? Ay perdón No Yo os tengo que decir Desde que he sido madre Estoy haciendo deporte Porque es que mi hija Me dejó los lumbares reventados No porque el deporte me guste Ya me gusta Ya pero Pero esto me lo tengo yo que arreglar Porque no sabes que tetas Me he quedado Pues si la teta siempre es bonita El problema sería no tener tetas Yo me acuerdo de los precios de mi abuela Cuando yo era chica Que yo me parecía Que yo de chica decía Como esto lo tenga yo de grande Pues las mismas Pues muy bien Lo clásico siempre fue poderlo De una buena teta Es una buena teta Pero esto ¿qué? Esto es un regalito Por ser mi copresentador esta noche Para que amplíes tu colección A ver A ver Espera Ay Pedro que me pongo nervioso Es que es muy guay esto A ver Mira de verdad Escuchate Ven aquí Que fuerte Vivir Kiki papi Mira Pero mira Mira de puta idea de nada De verdad Es que Tú solito Tú solito Como me hacen una pregunta Y yo contesto Todas las demás Ay que lindo Tú sabes que yo me fui a Japón A Japón Me fui Que tuve que hacer un programa en Japón Y yo no sabía ni japonés Ni tenía nada Entonces estos son muy famosos en Japón Cumplieron Estén en nuestra edad Cuando tú eres más joven que yo No, no, 48 No, no, 48 Ah, 48 Ah, yo igual No, yo igual 48 No, bueno, pues voy a cumplir Entonces hace 5 años cumplieron 40 años Entonces estaba en Japón lleno de los Birkikis Pero ellos se llaman allí Monchichis Y entonces yo le decía a la japonesa aquella Birkiki Y la japonesa Arigato, arigato Y yo Birkiki Y me traje un montón Ay que lindo Olvi, esto para Es que los tengo metidos en la vitrina de la Casa Rosa Pues esto Esta es nuestra aportación a tu colección Pero qué fuerte Me encanta de verdad Dame un abrazo ¿Quién lo ha dicho? Ah Ya sé quién os lo ha dicho Ya sé quién os lo ha dicho ¿Quién? Seguro Mi hermana Martita ¿Verdad? Correcto, correcto Bueno Martita Cumpleaños hoy Cumple 42 Y es lo más Mira que me regaño con ella Mira que nos sacamos de quicio los dos Pero después los dos Estar ahí Tengo una hermana que es una maravilla Y es total Y muchas veces las cosas Hablas Esa es la gente cuando dice No vas a los programas Porque te sobrespones mucho No sé qué, no sé cuánto Cuando te has gustado un programa de televisión Como es este caso Muchas veces dices cosas Que a lo mejor en el día a día no las dices Hasta incluso por pudor Pero aquí no tengo pudor Y tampoco hay que tener No hay que tener pudor Para decir a la gente a la que quieres Y con la que Con la que es esencial en tu vida Y que no quieres que te falte nunca Aunque a veces nos saquemos de quicio Ella me saca Y después regañarnos Vamos, que quieres mucho a tu hermana Que le estás dando muchos rodeos La quiero con locura A muerte Y a veces la moñaría Mataría Pero es así Y ella a mí también Porque tiene mucha paciencia Entonces esto seguro que lo ha dicho Marta Hija de... Pero esto es muy bonito Oye, mi pilón me regalo del año Hombre O sea, que muy bien Te va a dar suerte Hombre, claro ¿Has visto qué chulo esto es? Bueno, te voy a dejar descansar un poquito ¿Por qué? Para que descanses tú Sí, yo no estoy cansado Tú tenías que haber dicho Voy a descansar yo un poquito Y vete Y ahora volvemos otra vez Es la primera vez que me pasa Los invitados normalmente dicen Vale, venga, me voy Me tomo algo Y ahora velo ¿Por qué? Yo no me quiero ir No, yo puedo tomarme algo aquí Con todos ustedes Con esta gente maravillosa Un aplauso, me voy Pero luego vuelve, por favor Luego vuelve No, luego vuelve Bueno, ahora vamos a ver un adelanto De la cámara oculta Que le hemos hecho A un andaluz muy querido Muy admirado Por todos nosotros Que es la voz de Canal Sur Radio Jesús Vigorra Con la nueva medicina No tiene que pasar Ni quimioterapia Ni se le va a caer el pelo Estas son unas pastillas de vitamina Retinol Y productos naturales Es lo que a usted la va a sanar ¿Qué solución natural indique leche? Así que con toda la investigación Que es lo que hace Producción natural Y menos con una pastilla Que no tiene nombre El precio que esta señora tiene que pagar Es muy poco para lo que va a conseguir Esto es una conversación privada Entre ella y yo Que llevamos un tiempo Una conversación privada Pero también es un No sé La mía Perdona A priori Es un timo Que tú le estás dando Pero Para ver esta cámara oculta Y llamar a una amiga Que sabe mejor que nadie Lo importante que es Lo importante que es Ponerse en manos de la ciencia Cuando tenemos un problema de salud En manos de profesionales Ella es mi amiga ¡Chao o reina! Loca, gamberra y canalla Loca, gamberra y canalla Voy a vivir la vida Que a mi manera Y ahora seré Loca, gamberra y canalla Loca, gamberra y canalla Y en tu puerta no pego más Y en tu puerta no pego más Mi amor ¿Cómo estás? Yo muy bien Yo feliz de tenerte ¿Dónde me siento? Donde quieras Porque este plato es tuyo Pues ya estoy Tos pavos Bueno, venga Yo cada vez que vienes tú Como es que me da Tanto buen rollo Y tanta suerte Y tan maravilla Pues estoy encantada ¿Cómo estás? Qué alegría Pues mira Estoy bien Tranquila Feliz Y... Pues pones cara De todo lo contrario No, no Estoy súper, súper contenta Vale Estoy viviendo un momento Muy bonito ¿En qué sentido? Hombre En el sentido Por ejemplo En el sentido profesional ¿No? Un momento muy bonito Porque no todos los días No toda la vida No todos los años Se está nominado A los Goya ¿No? Por el corto Entonces, claro Tener, estar Ser partícipe De un corto Que está nominado A los Goya Como mejor cortometraje De ficción Y estar dentro De los cinco mejores cortos Que hay Muchísimos Que se han presentado Pues me llena De alegría ¿No? Además Tratando un tema Como el que se trata Dentro del corto Se llama Votamos Estoy junto a Miriam Díaz Aroca A Neu Sanz A Raúl Fernández de Pablo Agustín y Fernando Uztarro Es que el reparto es espectacular Es maravilloso David Tenreiro Teresa del Olmo Y todo esto Orquestado Dirigido por Por el que también Es el guionista del corto Santiago Requejo Un hombre maravilloso Al que nunca le estará Lo suficientemente agradecida Por haberme dejado Formar parte De un corto Que es Que es un cine social ¿No? Es un cine de compromiso Digo una cosa Todo el mundo sabe Eres una pedazo de cantante Por supuesto Nos encanta Escucharte cantar copla ¿Verdad? Pero como actriz Es que Eres una maravilla Muchas gracias Yo creo que ahora mismo Todo el mundo Está en su casa Mi madre por lo menos Y todas las personas Que pudimos disfrutar De tu tía Es alucinante Cómo te vas pareciendo Cada vez más a ella Una barbaridad Y estoy entrando En una época de mezcla Entre mi tía Juan Y mi madre Que no tiene nada Que ver con los reinas Pero es verdad Sobre todo En los gestos En los gestos Sí Pero bueno Es que están los genes Está en la sangre Yo estoy orgullosísima Porque me encuentro Muy orgullosa De pertenecer A la familia Que pertenezco Amiga Te he llamado Porque hoy vamos a ver Una cámara oculta Protagonizada por Jesús Vigorra Maravilloso Jesús Que tú ya sabes Lo que es ser Una persona maravillosa Porque hace tres años Fuiste protagonista De una de nuestras cámaras ocultas Que tiene ¿Cuántas? 700.000 reproducciones En YouTube Señores Eso es un aplauso Eso es que Es viral Eso es que es viral Tiene una cantidad De visitas Y además Fíjate tú Hace tres años Hace tres años Y todavía Me sigue escribiendo Muchísima gente Que lo acaba de ver Y dice Por favor Qué maravilla Cómo actuaste Bueno Hice lo que el corazón Tú me conoces Yo siempre hago Lo que el corazón Me pide en cada momento Y lo que de verdad siento Charo La cámara que vamos a ver Esta noche Contigo Y con el protagonista Habla sobre Las falsas terapias Contra el cáncer ¿No? Tú sabes mejor Porque nadie Lo importante Es que es ponerte En manos De un buen médico ¿A ti qué te pasó? Mira pues Yo un buen día Salí de la ducha Y al secarme Pues al pasar la mano Así por el pecho Noté que mi pezón Estaba escamado Estaba lleno de escamas Me raspó Digo ¿Esto qué es? Y al mirarlo Efectivamente Vi que Lo que es la ureola Del pecho Por la parte inferior Estaba escamada Bueno pues eso Resultó ser Un tipo de cáncer Que se llama Paget O Paget Porque coge el nombre Del médico Que lo Que lo descubrió Que le puso El nombre Un médico británico Del siglo XIX Que se llama Sir James Paget O sea que Ese tipo de cáncer Que es muy raro Es rarísimo Pero es muy invasivo Es muy 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 violento O sea Vuela Entonces yo tuve la gran suerte De cogerlo A tiempo Hice mi tratamiento Me lo quitaron Y se detectó así Secándome un día Después de la ducha Y noté Que me raspaba la mano Lo mejor Que pudiste hacer Fue además De darte cuenta Por el tema De expertos Y profesionales Que tenemos unos médicos En la sanidad pública Maravillosos Y son la envidia De muchos países Bueno antes de Seguir hablando Del tema Vamos a darle paso Al protagonista De nuestra siguiente Cámara oculta Es un placer tener Para mi siempre lo es Porque es una de las voces Más importantes Que ha dado este país Tenemos la suerte De tenerla en Andalucía Y en Canal Sur Radio Jesús Vigorra Hola Querida Qué alegría verte siempre Qué alegría verte siempre Qué linda Bueno te he trincao Ya ya ¿Dónde me siento yo? ¿Aquí? Aquí Los que me conocen Saben Los que me conocen Saben Que yo admiro A este hombre muchísimo Por lo gran comunicador Que es Y siempre lo he tenido Como referencia Cuando he hecho programas De denuncia social Yo decía siempre Tengo que hacer Lo que hace Vigorra Lo mismo que hace Vigorra ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Y nada Encantado de verte Es verdad Cuando tú empezaste El programa De Tiene Arreglo De Tiene Arreglo Viniste allí Y dijiste Yo quiero hacer Lo dijiste Quiero hacerlo Lo que haces en la radio Lo que tú haces aquí cada día Efectivamente Lo que pasa es que Infinitamente peor Lo hiciste muy bien Anda que el éxito Que tuviste Oye Que te hemos trincado A pesar de los años Que tenemos Sí Porque claro Estaban Eran unos amigos Muy confidentes míos Moekel Que es el abogado Que siempre colabora Y Esther Menacho Que es la coordinadora Es amigo O sea Es gran amigo Y Esther Que yo con ella llevo mucho tiempo Y es muy amiga mía también Claro Yo fui con ellos De todas maneras Es muy fácil caer Porque esta gente Lo hace maravillosamente bien No te das cuenta Absolutamente de nada Es que son expertos Extraordinarios Haciendo Yo fui A un sitio que voy Todos los martes Porque mi vida No tengo vida por la noche Te levantas a las 5 de la mañana Me levanto a las 4 y media A las 4 y media Todos los días Y entonces Aprovecho el mediodía Para hacer una pequeña vida social Total que yo los martes voy a ¿Y a qué hora te acuestas? Me acuesto a las 10 menos cuarto Procuro estar en la cama Y una pequeña siesta Entonces ahí saco 6 horas Y duermo bien Se me está viendo la cara Que no Quiero decir Yo ahora Me levanto a las 4 y media Porque me levanta una cosa De dos añitos Pero yo esto durará A lo que dure No, pero Si no la regalo Yo cuando empecé Me lo pido Yo cuando empecé con esto Con la radio Pues a un amigo De la competencia Pero amigo Porque además Él empezó también En Canal Sur A hacer El Herrera El Herrera Le dije Carlos voy a hacer esto Y tal Y me dijo Tienes que ser muy disciplinado Muy disciplinado O no llegas a Navidad Claro Y entonces tomé La disciplina Y Claro Tu vida es a las 4 y media Pero a las 10 de la noche 9 y media Estás en la cama Y a las 5 Llego a la radio Todas las mañanas Te digo que a las 10 de la noche Los que están en la calle Son los impresentables La gente honrada Está en la cama La gente de bien Está en la cama ¿Qué se puede hacer a las 10 de la noche A las 10 de la noche en la calle? ¿Qué se puede hacer? Yo si algún día te hace falta una colaboradora Me voy porque yo me levanto más o menos ahora Sin despertador Y sin tener que ir a la radio Pero es la edad ya eso Charo No, la edad no Que yo En mi madre En vez de dejarme un cortijo Me ha dejado ser herencia Que no duermo Bueno, engañamos Engañamos a Jesús Vigorra Además bien engañado Y vais a ver A mí me encanta Porque vais a ver cómo es Ese es el resultado En Gente Maravillosa Hemos denunciado Las falsas terapias Contra el cáncer El cáncer lo traen Las personas tóxicas Estas personas Te han metido El cáncer en tu cuerpo Mira este tránsito ¿Eso qué es? ¿Pantármelo? Esto es Tienes que tomar Diez gotas por la noche Y diez gotas por la mañana ¿Pero qué es lo que es? Esto es cloro Es como lejía Es como lejía Y encontramos a personas Que plantaron cara A timadores Que ponían en duda La efectividad De la medicina oncológica Lo que estamos dando Con la desesperación Que yo no quiero Por favor No ve la cara que tiene Que por favor Que no caiga Yo que sí Yo me lloro Pero cuéntaselo A tu tío A tu familia Pero cuéntas Es que sabe Que tú tienes gente tóxica Que no Que me agarro ahora mismo Con clavar Yo lo que tome alma Que no Quedado con un falso médico En este velador Para hablar en persona Y el falso doctor Le trae una muestra De uno de los productos Que se tiene que tomar Ambos papeles Estarán interpretados Por actores Soy Paki Soy actriz Y hoy me voy a meter En el papel De una señora Que va a recurrir A una terapia alternativa Para curar el cáncer Soy Juanjo Vargas Soy actor Y hoy interpreto A un estafador Que se aprovecha De la debilidad De una mujer con cáncer Para hacer negocios ¿Cómo reaccionará Jesús Vigorra Ante esta situación? Vamos a comprobarlo Empezamos a grabar Nuestra cámara oculta Jesús llega al velador Acompañado por la coordinadora De su programa Aquí han quedado Con un amigo Ambos son Nuestros cómplices Jesús se sienta En el velador Sin sospechar Que está rodeado Por nuestras cámaras Y micrófonos Nuestros actores Empiezan su escena Paki ha quedado Con el doctor Romero Para conocer Los milagros Contra el cáncer De la nueva medicina Con la nueva medicina No tiene que pasar Ni quimioterapia Ni se le va a caer el pelo Nada Se va a curar Yo no voy a dar nada De mi mito A lo que me indica yo Usted confía en mí Paki La nueva medicina No es más que lo que se ha hecho Toda la vida La medicina tradicional La que siempre se ha usado Pero si eso curara No tendría yo que ir Al oncólogo Ni operación Porque hay una industria Farmacéutica A la que no le interesa Este tipo de tratamientos Paki Los médicos Están comprados Por la farmacéutica Y lo que quieren Es vender máquinas Por eso ocurre Lo que está ocurriendo El falso doctor Pone en duda Los tratamientos Convencionales Los médicos Saben Que la nueva medicina Cura Y no les interesa Porque ellos Tienen Tienen montado Su negocio Alrededor de la quimioterapia Y de las máquinas Que usan Para la quimioterapia Parece que Jesús Se está dando cuenta De la situación Yo solo digo Que la voy a tirar Sin necesidad De quimioterapia Como quería ponerle Un ejemplo Y que lo vea claro Saca el liquidito Estas son unas pastillas De vitamina Retinol Y productos naturales Que es lo que a usted La va a sanar Está muy pendiente Si esto le guía La va a limpiar Por dentro Paki El periodista Ha escuchado suficiente Y se coloca La mascarilla Nuestro actor Se levanta Para ir a por un vaso De agua Y Jesús Se dirige A nuestra actriz Uy Perdón Sí, sí, dime hijo ¿Quién es este señor Que le quiere vender Para ti? Este señor Es un doctor ¿Un doctor de quién? Yo qué sé Hijo Yo que tengo Un problema muy grande Y cuando salí de oncología Había una muchacha A la puerta Y me dio Esto que era Una alternativa A todo lo que Tengo que pasar ¿Usted se va a confiar En un cantamañano? Yo qué sé Yo ahora mismo Me confío En lo primero Quiero que venga No, no, no No se confío En un cantamañano Un cantamañano Usted tiene Un médico Que la miren Sí, yo lo sé Hijo Y me lo dicen Un día me dicen Una cosa Y el otro día Cada vez me han ponido La cosa más grande Y me dieron Que no me iba a pasar La primera Quimioterapia Y lo estoy pasando Pasar Y no Y él hablaba mucho conmigo Yo qué sé Me dio mucha esperanza Y me dijo ¿Cuándo la auto Conoces Hace una semana Y quedamos ¿Pero por teléfono? Sí, sí Por teléfono Por un semana Hemos estado hablando Bastante por teléfono Y él por lo visto No tiene consulta Sino que viene Por Ciudad Viene de Marbella Dando conferencias Y me cito hoy aquí ¿Usted tiene familia? Sí, mi hija Y mi marido Pero mi marido Está muy mayor Está poniendo a seis meses ¿Usted tiene cáncer entonces? Sí Y lo están tratando Sí, ya llevo todo ¿Le va a hacer caso a mi carácter? No, verá No es que quiera hacer caso Es que ahora mismito Yo ya me agarro A los que me digan Y si me ha dado Por lo menos quería escucharlo Y a ver qué me ofrecía Porque me ha dicho Que no tendría que darme Más quimio Que lo estoy pasando Mún más No, que la llama por teléfono Que le dieron este papel Me dieron el papel ¿Cómo se llama? ¿Eso? ¿Y cómo se llama? Yo, Paqui ¿Y él cómo se llama? Ay, él Me acuerdo de la mi toma Ay, el doctor Si es que es de los nervios Ahora mismito Ahora mismo Yo me agarro ahora mismo Un patrocinio Me dice que me tome Pero es que esto huele a lejía Y esto ¿Usted cuándo va a tomar eso? ¿Eso qué c*** no lo va a tomar? Una pastilla que no tiene Ni nombre ni nada Porque dice que son naturales Que son naturales Que son de las farmacias Yo es que ahora mismo Lo que me diga Hija Yo ahora mismo Es que me agarro Pero usted va a su médico Y si no le ayudamos Si yo estoy yendo Jesús se interesa por ella Quiere ayudarla ¿Y le ha pedido dinero? Sí Bueno, no me ha dicho cuánto Pero me ha dicho que sí Que vale Veamos cómo reacciona Cuando aparezca en escena El falso médico Hola Perdón Que estaba hablando con esta mujer Aquí está la uña Sí Que no sé ¿Esto es lo que quieres hacerle tomar? Sí, esto es una solución Que nosotros Que la nueva medicina Que nos conocemos nosotros No, no, pero es que He visto a esta señora muy apurada Le he preguntado Está un poco Nosotros nos sentimos incómodos Apurada Yo estoy aquí para ayudarla Sí, pero con esto Usted no se preocupe Que nosotros nos conocemos Hemos hablado Yo ya No, pero habla por teléfono a la mano Yo ya Claro, pero ya llevamos un tiempo Le he hecho unos cuestionarios Por teléfono Pero usted es médico Claro, yo soy médico De la nueva medicina ¿Pero médico de nueva medicina ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir nueva medicina? ¿Especialista en qué? ¿Oncólogo? Jesús pregunta al actor ¿Quiere saber qué clase de médico es? No, no, no Yo no soy oncólogo Si nosotros Precisamente lo que somos Es una rama diferente A la oncología Porque no queremos Esas pastillas negras Que no tienen nada Nada ¿De dónde viene eso? ¿De la agua esa? Pero Es que esto es todo natural El falso médico Intenta resolver Las dudas de Jesús Pero a él No le va a engañar ¿Qué soluciones naturales? ¿Qué leches? Con toda la investigación Que es el cáncer Con la solución naturales Y menos con una pastilla Que no tiene ni nombre El precio que esta señora Tiene que pagar Es muy poco Para lo que va a conseguir Con nuestro tratamiento Hay que mirarlo Estudiarlo De todos modos Con todo mi respeto ¿Qué me costaría esto? Esto es una conversación privada Entre ella y yo Que llevamos un tiempo Una conversación privada Pero también es un No sé A mí, perdona A priori Es un timo Que tú le estás dando Jesús tiene claro Que se trata de un timo ¿Entiende que me puede Estar ofendiendo? Sí, lo puedo estar ofendiendo Y usted a mí Con este comportamiento Ante esta mujer También me ofende A mis amigos Porque le está acosando A meterle un brebaje Que no tiene ni nombre Ni apellido Pero porque está temblando Porque esta señora Necesita ayuda Usted tiene que hacer caso A su médico A su médico A su oncólogo Su médico Ya era una solución Una vía Esto nada Esto nada Le vas a sacar los dineros Y ya está Yo decía Por probar No le va a pasar nada Pero claro No creí que Tradición tradicional Es agresiva Pedimos a nuestro actor Que intente llevarse a Paqui A otro sitio Mira, vamos a hacer una cosa Lo mejor es que nos vayamos A comer a otro sitio Paqui, yo le invito Paqui, lo mejor es que nos vayamos A comer a otro sitio Y yo la invito Yo la invito No se preocupe usted Yo la invito Yo la invito Yo la invito Yo la invito Voy a ir a Paqui Paqui Hágame caso Voy a ir a pagar Y nos vamos a otro sitio Jesús no quiere que el falso doctor Se lleve a la señora El actor se marcha A pagar la cuenta Dispuesto a llevarse a la señora A otro lugar Donde completar su estafa Este es un elemento Que viene a engañarla Y a sacar de la paz Jesús pone en aviso A la señora Ese hombre Quiere timarla Y vean que pasa Cuando vuelve El falso doctor Llamo a su hija Llamo a su hija Y dígale que aquí hay un señor Que quiere venderle Una pastilla negra Usted llame a su hija No le está haciendo tampoco bien Ya, usted ¿Cómo c***o le está haciendo? No, le haces tú Le haces tú bien El periodista Pide a nuestra actriz Que llame a su hija Y no deja que el falso doctor Se la lleve Tú qué haces aquí sentar Si viene tu hija por ti Y si no yo te llevo Que no te lleves A esta señora Viene su hija O la llevo yo a su casa Y ya está No hay más problema Finalmente nuestra actriz Habla por teléfono Con su hija Jesús consigue Que el falso médico Se vaya Y deje en paz A Paqui La hija se presenta En el velador Y Jesús le cuenta Qué ha ocurrido Buenas ¿Qué te notamos nerviosas? Sí, porque tu madre Hay aquí un cantameleana Que supuestamente Es un médico Naturista Como natural Sí, ven Pero yo la he dejado Con una ¿Tú no te ibas a ver con una amiga? No, es que te... No, te lo he dicho la verdad Porque no lo supiera Y le ha sacado Unas pastillas Que no tienen ni nombre Ni nada Y un agua sucia ¿Cómo? Que se quería que... Bueno, que se quería que se lo hacérselo tomar ¿Pero un agua por qué? Porque era un médico naturista Por esto, un médico naturista Para que esto le se lo diera a tu madre Para que me alivie un poquito ¿Tú no sabes nada de eso? ¿Qué le estoy pasando? ¿Tú no sabes nada de eso? ¿Y por qué te lo ha hecho aquí? No, no, no lo quise decir Como él me decía Que no te dijeran Nada, que no te dijeran A venderle unas pastillas Que son unas cagarrutas Y ha salido rápidamente Claro, cuando te ha llamado a ti Ha salido corriendo Ha detectado que el doctor Era un timador Y no ha dejado que engañe A nuestra actriz No ha permitido que se la lleve Y ha conseguido alertar De la situación a la hija Haciendo que el estafador Se marche Es maravilloso Y salimos para decírselo ¡Eres una persona maravillosa! ¡Ay, Jesús! Te hemos dado la comida Bueno, no he empezado a comer Pero entre que el estómago Lo tiene unos trastornos A estos días Y no me entra Vamos, no quería ni tomar nada Ni nada Pero estoy yo temblando Más que ella ahora ¡Joder! Bueno, bueno, ellos son actores Para que te quedes tranquilo Pero bueno, sabes que nosotros Somos el programa Gente Maravillosa Sí, ya, ya Ya he visto lo de Bertín Ya he visto lo de Bertín Ahora, ahora me acuerdo De lo de Bertín Ahora Claro, nosotros recreamos Con actores situaciones de injusticia Porque esto que hoy Es una cámara oculta Ocurre Todas nuestras cámaras Están basadas en hechos reales Bueno, que te voy a contar a ti ¿Qué se ocurre? Anda que no hemos tenido Nosotros cosas de estas Por eso se me abría el alma Más estaba con los dos míos Que son Joaquín Y Ester Sí, que ellos han sido Nuestros ganchos hoy Estoy temblando más que ella Sí, porque era una situación Que este tipo de gente Que se aprovecha al final De la debilidad Y de los miedos Que tienen mucha gente Que se enfrenta Pues eso A una enfermedad Como el cáncer Y claro Y le venden Pues al final Estaban vendiéndole humo Pero claro Que este guión Que nosotros hemos escrito Nosotros esta cámara Ya la hicimos en su momento Con gente anónima Y la basamos En un testimonio real O sea Todo lo que ha dicho El falso doctor Pues eran Las cosas que le decían A una persona Que le había pasado Exactamente esto No, pero si yo he oído esto Yo es que Lo contado por mí De gente que le han engañado A lo mejor No con medicinas Con libros Y los han cargado Y esto lo he vivido Es una cosa para mí Que era recrear Todo lo que muchas tardes Mucha gente me contaba De gente como este Con una buena presencia Con un palique Y claro Se me remolvían las tripas De ver que Una medicina Se me venía Toda la cabeza De todo lo que yo he vivido Claro Lo único que hemos hecho Es ponértelo a la vista Porque soy muy malo No, nosotros no somos malos No se hace Un día de víspera De empezar a trabajar Ya, pero bueno Nosotros solo queríamos Confirmar lo que ya sabíamos Esto Toñi ya verás Eso Toñi Ahora se lo dice Cuando la veas Que vas a ir al plató Tú se lo dices Nosotros queríamos Comprobar La quiero mucho a Toñi Y sé que Queríamos comprobar Lo que nosotros ya sabíamos Y es que eres una persona Maravillosa Bueno, pues aquí está la tía Venga, la cara Aquí está la tía Valiente Dímelo a la cara Lo siento Lo siento No, no Yo te he dicho Hombre, claro que lo siento Te vas a tomar una cervecita Con tus amigos Y de repente te encuentras En tu único momento libre Lo bueno de todo Es que fue Antes de empezar a comer Y luego ya Nos relajamos Luego lo que a mí me extrañaba Cuando yo estaba de pie Yo decía Pero y Moekel no se arranca Y Moekel no me apoya en esto Porque cuando estábamos hablando Habrá que hacer algo Y es que le decía Es que quien conoce a Moekel Sabe que es más combativo que la leche Totalmente Pero me dejan solo Digo, pero Moekel está ahí Este no es mi Moekel Y entonces Pero bueno Había Era una situación Había que Es que era Era muy golfo Esta situación que tú has vivido Tú la escuchas En tu programa de radio Muchas veces Son 30 años ya en la radio Sí, desde que yo empecé ¿Cuándo empezó esto? No, más de 30 años Lo que pasa El programa de la tarde El público Lo hice 20 años 20 años Y con la gente llamando De denuncias Con los problemas y tal Pues eso fueron No sé cuántos años Pues eran 15 o 16 Los que fueron Porque primero empecé El programa empezó De 8 a 10 de la noche Que era un programa de cultura Y luego nos pasaron a la tarde Y luego vino la leña Y con eso vivimos Por favor, vamos a cerrar los ojos Ya con las mascarillas Los ojos cerrados Me oquen Que nos jubilemos Pero vamos a cerrar los ojos Y danos los buenos días Como lo haces todos los días En Canal Sur Radio ¿Ah, sí? Por favor ¿Vais a reconocer esta voz? Que es una voz Bueno, pues A ver Dan los pititos Y yo digo todos los días Pi, pi, pi No, tienes que hacer Cinco cortos y uno largos Toma ya Sí Venga Venga Pi, 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 pi Buenos días, Andalucía Son las 6 de la mañana Toma ya Y dices Tú con esta voz Me levanto ahora mismo Y inmediatamente Utilizo un lema Por si a las 6 de la mañana No lo oye la gente Que es Despierta tu mente Cuando digo eso Digo Bueno, de Andalucía Son las 6 de la mañana Y luego digo Despierta tu mente Descubre la realidad Es bonito eso Eso lo digo todos los días Es precioso Despierta tu mente Y descubre la realidad Que yo te la voy a contar Pues ahora Quiero, te lo voy a decir yo a ti Esto va a ser un boomerang A ver Despierta tu mente Y descubre tu realidad Porque vamos a saber Yo no sé nada de tu vida A pesar de Yo llevo Y por qué quieres saber Tanto de mi vida Yo te la cuento Porque llevo más de 30 años Escuchándote Yo te la cuento En la radio Porque me lo merezco Como oyente Me lo merezco Quiero saber todo de ti Y para saber todo de ti Le hemos preguntado A la gente Que mejor te conoce Agárrate los machos Porque han hablado todos A ver A ver Mi padre Es una persona Que realmente Vive la vida con pasión Y eso es algo que se nota Gracias a la vida Que me ha dado tanto La trayectoria de Jesús Es increíble Porque es que ha sido Yo creo que un poco de todo Estudió para ser seminarista Él por su cuenta Con 11 años Manda un follet Un muestro de inscripción Al seminario Porque él quiere irse para allá Es que eso no es normal En un niño de esa edad Estudió arte dramático En la radio En fin De camarero Repartiendo Un periódico En fin Que ha hecho de todo De todo De todo Él estuvo yendo a Cataluña A trabajar los veranos En los hoteles Conoció a Justo Molinero Que estaba empezando Un proyecto de radio Allí en Cataluña Una radio un poco pirata Que se llama Teletasis Y ahí fue ya cuando Entró de lleno En el mundo del periodismo Luego ya cuando Se abrió Canal Sur Pues él se vino aquí Ya a Sevilla Y empezó aquí otra etapa Para Jesús Lo principal Son sus oyentes Por supuesto Yo recuerdo Muchísimos casos Que salieron En el programa En la tarde El domingo pasado Me han robado Un camión de hormigón Tengo que pagar Oso millones de pesetas Si alguien Puede darnos Alguna pista Por favor Llamó a un oyente Y dice Vigorra Que me han robado Mi camión Han encontrado el camión ¿Qué me estás diciendo? Lo que estás escuchando Que el camión Va ahora mismo Por el puerto de la Mora A todo seguido Suena el teléfono Lo cojo Y digo Sí, dígame Dice Que estoy viendo el camión Otro oyente Que estaba viendo el camión O sea Conseguimos que en directo Se parara El robo de un camión O sea Es que la magia De la radio Es increíble Me quedo con quien me cuida Me quedo con quien me valora Siempre ha estado Muy unido a su madre Porque su padre Murió joven Y bueno Con mis tías Por supuesto También son sus hermanas Cada vez que va allí al pueblo Pues sus hermanas Le preparan gazpacho Hombre Allí en el pueblo La comida Es algo muy importante La gastronomía allí Bueno papá Pues nada Aquí Aquí me han enreado Esta gente Que sigas siendo así Como eres Que realmente Eres una persona maravillosa Y nada Dale caña Es la única obra de arte Que he hecho en mi vida Mi hijo Que te veo emocionado Y que no te he visto nunca así Porque no Habéis sacado fotos Bueno de gente El padre Miguel El padre Prior Que se salió Pero era el seminario Al que yo fui Él ha dicho con 11 años Pero no fui con 10 ¿Tú te metiste en un seminario con 10 años? Con 10 años Sí Y también fue de las mejores cosas que hice en mi vida ¿Cuánto tiempo estuviste en el seminario? Seis años ¿Hasta los 16? Hasta los 16 O sea tu infancia ha sido En un Sí Pero era Y yo cuando salí de allí Casi cogí un trauma Porque allí era Nos educaban Es que en los pueblos En mi pueblo no había ni instituto Ni Entonces Me dio la oportunidad Vino un cura A la escuela Y repartió unos folletos Diciendo que Iban buscando vocaciones Pero vamos Ni vocaciones ni nada A los 10 años no se sabe que es eso Ese día yo no fui al colegio Porque estaba malo Que rara vez me pongo malo Pero ese día no estaba yo Al día siguiente Fui yo a la escuela Y todos se iban Los chicos habían visto una revista Con una piscina En mi pueblo no había piscinas Canchas de baloncesto De esto de fútbol Todo en blanco y negro Una cosa Pero eso no lo había en el pueblo Entonces todos se iban Todos se iban Y yo llegué a mi casa Llorando Mamá Que no O madre Que no me voy Que se van todos Que me quedo solo Pero bueno Tal y cual Entonces Por mi cuenta Yo escribí una carta Que es lo que dice él De tan chico Yo escribí una carta Y le pido A mi madre Para un sello Para mandar la carta Mi madre ve la carta Y la lee Claro Y entonces le dice a su padre ¿Tú sabes lo que está haciendo este? Y dice No le van a hacer caso Mando la carta A correo seguido Viene una diciendo Las tarifas que costaba Porque era un seminario Pero había que pagar Entonces yo Cuando leo aquello Me digo Mira tú verás Tus padres no pueden pagar esto Escribes una diciendo Que no Que esto no lo pueden pagar Me parece que eran 500 pesetas al mes Lo que se pagaba Lo más barato Entonces yo escribo una carta Diciendo Que he hecho esto por mi cuenta Y que mis padres No pueden pagar A correo seguido Una carta diciendo Tal día Estoy en tu casa Para ver a tus padres Y vino el cura Ese que está ahí Ese cura que ha salido ahí Ya no es cura Pero ese fue Se presentó en mi casa Y dice Este niño me lo tengo yo que llevar Un niño que ha hecho esto Que es Pues nada Me lo tengo que llevar Me miraba Yo lo miraba Y mi padre decía Pero yo no puedo pagar esto Total que le hicieron allí Un apaño Y entonces mi padre dijo Por lo menos un año Vamos a aprobar Y me fui al seminario Y entonces en el seminario Era una vida cultural En mi casa no había un libro Nada más que un misal viejo Era lo que había Mi padre se dedicaba Era capaor Y capaba y trabajaba Todo lo que podía Claro En la zona aquella Pues hay muchos Cerdos, animales Y entonces pues Allí en mi casa no había Y allí Que provocaban una inquietud Por la vida cultural Por la vida de aprender Allí había un auditorio Había un teatro Hacíamos teatro Allí en vacaciones De Semana Santa Nos íbamos Navidad sí Pero había una vida cultural Que es donde a mí Me enganchan Y en lo que me engancho El teatrillo ¿Y cuándo decidiste Que no querías ser cura? Pues ¿O por quién decidiste Que no querías ser cura? No, el primer año Que fui a los hoteles A llores de mar Y yo me digo Ahí está Ahí está Jesús Rigorra Ha aparecido Ahí te diste cuenta Que la sotana te estorbaba Tú dijiste La sotana no Sí, hombre Era una cosa así Porque ellos sembraban Ellos querían buscar vocaciones Claro, escúchame Nos quedamos Nos podíamos quedar Toda la noche Escuchándote hablar Porque como todo Lo cuentas también Pero es que tengo Más anécdotas para ti Sí Las hermanas son muy vergonzosas Nos ha costado la misma vida La hemos chantaje No han querido salir en el vídeo Pero Hemos conseguido finalmente Que Ana María Nos deje un mensaje para ti Hombre, que menos, ¿no? Dale Hola, hermano Sé que estás en el programa De gente maravillosa Porque tú eres maravillosa Yo estoy aquí En la dehesa Tu tierra Ha reconocido el sitio Lo he elegido Porque es donde tú vienes A coger espárragos En primavera Espero que te lo pases muy bien Y que Toñi No te haga llorar mucho Pero por si acaso Te habrá llevado Uno de esos pañuelos blancos Que madre te bordaba Con tus iniciales Con tanto cariño Te he mandado un regalo Espero que elija bien Tenía que salir más en la tele No, pero Es que Ahí he interpretado Porque una de mis grandes pasiones Es el teatro Yo estudié arte dramático Pero aparte eso Y han salido unas fotos Ahí haciendo teatro Y mi hermana era Muy buena actriz Dramática Y ha sacado la vena Ahí en la interpretación Me encanta Irene Papas Me encanta ese momento De madre No sé qué Madre ¿Cómo te diriges a tu madre? Madre Es una cosa preciosa Eso ya no se estila Lo que dice del pañuelo Que efectivamente Yo traigo un pañuelo Porque lo último Yo recuerdo Mi madre Pobrecita tiene 96 años Estuve viendo ahora El otro día Tiene la cabecita Ella disfrutaría con esto Porque uno cuando sale En la casa Yo cuando salía en televisión Me decía Yo con tal de que le gusta a mi madre Ya me va bien Total Con tal de que Entonces ¿Te das un pañuelo de tu madre? Bordado Bueno Este ya no lo bordó ella Pero los encargaba Ya la última Cuando ya estaba mal Porque La última cosa que me decía mi madre Cuando yo salía por la casa Es Lleva el pañuelo Y entonces cuando yo salgo de casa Un poquito En fin Medial lamentable Pues me dice Mucha gente me dice Pero tú ¿Dónde vas con pañuelos? Tengo un montón de pañuelos Y entonces este está abordado Es mío Pone J-R Pero es mío Porque mi madre Todo me lo ha abordado Con J-V nunca Sino con J-R Porque yo soy Rodríguez Vigorra Y mi madre cuando empezó a oírme aquí Vigorra, Vigorra, Vigorra Me decía Que tú no eres hijo putativo Que tú no eres hijo putativo Pero claro Rodríguez Y todo lo que ella me bordó De sábanas De J-R Y lo tienes guardado Luego al final ya empezó a gustarle un poco Pero lo de Sí, efectivamente Lo último Lleva el pañuelo Sí, lleva el pañuelo Mi madre eso decía Mi padre Enrique Yo el pañuelo Bueno Tu madre Tu hermana Tu hermana Ana Mari Nos ha mandado algo Y ha dicho en el vídeo Que elijas bien Así que adelante la mesa Por favor A ver ¿Qué me vais a hacer? A ver Aquí tienes cuatro gazpachos Y solo uno Es el auténtico gazpacho De Villanueva de Córdoba Que es el que tú le dices A tu hermana que te haga El que hace ella El que hace ella Efectivamente ¿Y ahora qué quieres? ¿Que pruebe los cuatro? Quiero que pruebes los cuatro Claro Charo ya está levantado ¿Por aquí o por aquí? Por donde quieras Por donde quieras Se me está cayendo A ver A ver Tú cuando consideres Que es el gazpacho De tu hermana Nos lo dices No, pero si yo ya sé cuál es ¿Sin probarlo? Sin probarlo ¿Cuál? Yo ya sé cuál es Ese de luego no Ese tampoco Tampoco Es ese Es este Es este Si ha mandado más Me lo das Que me lo lleve Es este A ver Es este Correcto Todo esto Lo hemos hecho Ese, ese Qué tío No, por el color Porque supongo que ahora Como hay menos tomate Utilizan a veces Tomate que embotan Y entonces por eso sale Pero vamos Lo hubiera adivinado Por el sabor Porque es el que Eso es el que le pides A tu hermana Cada vez que vas Sí, cada vez que voy Yo me traigo siempre Un bote de Me preparo un bote de gazpacho Pues esta pequeña prueba Que te hemos hecho Es para que te ganes tu regalo Ah, sí He atinado Y si no hubiera atinado No me lo dan Tu regalo Pero soy malo Porque si no lo hubiera atinado Mi hermana me hubiera matado Si yo no adivino el gazpacho Ya no me hubiera hecho más gazpacho Desde luego Bueno Me ha dicho tu hermana Antes de darte el regalo Ana Mari Que el tupper Por favor Que se lo freguen Que se lo devuelven Que nunca se lo devuelven Que tiene tu casa llena de tupper Sí, sí lo devuelvo Sí, sí lo devuelvo Mira Tu regalo está ahí En el escenario Así que por favor Me encanta esta frase Que se abra el telón Ah Vente Vente Charo Voy Oye que Ah Habéis hecho aquí Este soy yo Yo hice la comunión Vestido de Carmelita Porque mi abuelo Era muy En los pueblos Era de la orden carmelitana Y tal Y cuando murió Lo vistieron de Carmelita Y entonces cuando yo iba a hacer la comunión Pues De marinerito Y tal Y mi padre dijo Yo quiero que lo vistan de Carmelita Porque mi padre estaba muy guapo Cuando se murió Que le pusieron el hábito de Carmelita Entonces Tuvieron que hacerme el vestido Hay unas modistas Que no me acuerdo su nombre ahora Y te acuerdas del nombre de la modista Me desmayo ahora mismo Te lo digo Te lo acordás No El apodo que tenían Y entonces me hicieron esto Con ese flequillito Que yo también tuve pelo Yo también tuve pelo Esta mi madre Que mi madre era muy guapa Ahí La pobre siempre estuvo vestida negro Las cosas de los pueblos Sí Rara vez la vi de color Y esta foto Esta me parece que es de La boda de una de mis hermanas Y esta es mi madre María Josefa Pues este Este regalo es para ti Para que te lo lleves a casa Y ahora ha llegado el momento De condecorarte Y no lo voy a hacer yo Ponte aquí Jesús Me encanta Me encanta Muchísimas gracias No me esperaba esto Lo va a hacer Alguien muy especial A quien tú le cambiaste la vida En un programa De Canal Sur Radio Un cordobés como tú De Lucena Para Maseña Que gracias a tu programa Dio un cambio radical A su vida Y montó una ONG Que se llama Infancia Solitaria Ángel Parejo Ángel Parejo Ángel Parejo ¿Dónde estás? Bienvenido Ángel Me has hecho Una cobra No, no Quiero darte un beso Discúlpame Discúlpame Ahora te lo doy Delante de Andalucía Con todos nuestros Tres hechos y todo Por Dios Es tu momento Es verdad Pues Acércate Con el poder que me otorga Canal Sur Y por todos los niños Que hemos salvado juntos Y los que nos quedan por salvar Totalmente merecido El premio Gente Maravillosa Bueno, muchas gracias ¡Ole, bravo! Bueno Pues ha sido Ha sido muy bonito Conocerte un poco más Este señor Sí que es maravilloso Lo que hace Con traer niños Ya lo sabe la historia De todas maneras Tendremos que hacer Una cámara oculta En algún momento Ahora es el momento De disfrutar De nuestra siguiente Cámara oculta De la noche Prejuicios Y posturas Discriminatorias Complican a menudo La reinserción social De las personas Que han pasado Por la cárcel Es el caso De Javier Entró muy joven En prisión Por un delito Contra la salud Pública Bueno La primera vez Que entró en prisión Fue en 2008 Y fue pues Pues Por Contra la salud Pública Tráfico de drogas Y Fue en Botafuegos En Algeciras Estuve un año Preso Y Salí bajo fianza Rehice Mi vida Entré a trabajar Estuve Unos cuatro años Bajo fianza Y a los cuatro años Pues Tuve que ingresar A A terminar de pagar Ese delito Que había cometido En el restaurante Donde trabajaban Le prometieron volver Pero esto No ocurrió No le dieron Una segunda oportunidad El gerente Me apoyó En todo momento Mis compañeros Me apoyaron En todo momento De hecho Recibía cartas De ellos Recibí Hasta Hasta Una Bueno Una vez Me guardaron El bote Una semana Entera Para que Me lo mandaran De peculio Allí Al centro Penitenciario Y tenía Varios compañeros Que en todo momento Estaban en contacto Con mi mujer Y Pues El gerente Me apoya Pero Cuando el dueño Dueño De la empresa Se entera No me Apoya Y no me quiere La empresa Y me echan Hoy Javier Es un hombre Rehabilitado Y colabora Con gente Maravillosa Como actor Protagonista De una cámara Oculta Que vamos a basar En su historia Quiero colaborar Con gente Maravillosa Para que La sociedad Se dé cuenta De que Cualquier persona Puede cometer Un error Y que puede Volver a Reincorporarse En la sociedad Si tiene algo Por lo que luchar Que en este caso Yo lo tengo Que es mi familia Y estoy muy orgulloso De ellos Y son los que me han hecho De volver A luchar Y a reincorporarme En la sociedad En la situación Que planteamos El dueño De la cafetería Ha contratado A una empresa De trabajo temporal Para meter A camareros De refuerzo Uno de ellos Es Javier Con gran experiencia En hostelería En diferentes bares De la zona Hoy El gerente De la empresa De trabajo temporal Viene a que Javier Firme el contrato Pero se entera De que ha estado 60 días En la cárcel Para cumplir Con la justicia Algo que no le gustará Nada Ya que no quiere A un camarero Ex convicto Trabajando En esta cafetería Bajo su responsabilidad El gerente Será un actor Soy Alberto Luis Fernández Soy actor Y hoy voy a representar Al responsable De una empresa De trabajo temporal Que no quiere Contratar A una persona Que ha estado La tarde ¿Cómo reaccionarán Las personas Que presencien Esta situación? Vamos a comprobarlo Empezamos a grabar Nuestra cámara oculta El gerente De la empresa De trabajo temporal Llega al bar Y pregunta Por el dueño Hola, buenos días Hola, buenos días Preguntaba por José José, aquí está José Pregunta por... Hola José Soy Antonio Soy Antonio De la ETT ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien Que vengo a firmarle El contrato al chico nuevo A Javier Ah, pues mira Aquí lo tienes Ah, estupendo ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien Bien, ¿no? La gente contenta Se va respondiendo Y bien Trabajando bien Es educado Correcto Es lo que tú vas buscando ¿No? Se ve que ha trabajado ya ¿Sabes? Eso se ve Se ve que el muchacho No es la primera vez Que trabaja en esto La verdad es que muy bien ¿Estás contento entonces? De momento sí El dueño está muy contento Con el trabajo de Javier El gerente se dirige a Javier Para que le firme el contrato Vengo a ver el tema del contrato ¿Eh? Para que lo firme Y ya esté todo en regla Aunque ya sabes Que estás dado de alta Pero bueno Faltaba formalizar el contrato ¿Vale? Muy bien Oye, que me han dicho Que has estado de baja ¿No? Dos meses más o menos Pues de baja realmente No he estado Antonio ¿Cómo que no has estado de baja? ¿Pero que has estado ¿De vacaciones o qué? No De vacaciones tampoco Le digo la verdad Es que tuve un problema Hace mucho tiempo Con la justicia Cuando era más joven Y me vino el juicio hace poco Y he tenido que ingresar En prisión Para poder conseguir Mi tercer grado Y terminar de pagar Con la justicia Pero vamos Es un problema Que me sucedió Hace mucho tiempo Y que Gracias a Dios Yo ya no tengo nada Que ver con ese tipo De mundo Y nada Aquí estamos Con muchas ganas De trabajar Acaba de enterarse De que Javier Yo te he metido Aquí en esta cafetería Y el dueño Cuando se entera De que tú eres Un escomvisto ¿A mí qué me va a decir? Que no Que ese hombre Se entera De que tú eres delincuente Yo por mí no se preocupe ¿Cómo no voy a estar preocupado Si eres un delincuente? No se preocupe usted Por mí Por favor Se lo pido Lo único que le pido Que me dé una segunda oportunidad Que puede confiar en mí Usted Pero tú ¿Por qué has estado En la cárcel? ¿Qué es lo que has hecho? Yo lo único que tuve Fue un problema De trapicheo Pero Pero trapicheo con droga Trapicheo con droga Antonio ¿Pero qué eres? ¿Drogadicto? No ¿Camello? El gerente piensa Que Javier es un delincuente Y esta señora de blanco No está de acuerdo Con las formas Que emplea con Javier Pero le vuelvo a repetir Que fue una cosa Que sucedió hace mucho tiempo Y yo soy una persona nueva A ver La gente no cambia La gente no cambia Tú estás en la cárcel Has cometido un delito ¿Eh? Y seguro que lo vas a repetir ¿Entonces lo estás pasando? Total El gerente no cree En segundas oportunidades Si ha cometido un delito Volverá a repetirlo Y la señora de blanco Se levanta Para comentar la situación Con una de las camareras Nuestro actor Se ausenta Para llamar a la empresa Y contarle la situación Javier sigue atendiendo Las mesas Y cuando se acerca A la señora de blanco Escuchen Qué dice No me parece Es que no Es que lo entiendo Es que lo entiendo Porque no me parece Es que no me parece Ese hombre está hablando Así A él Aquí Delante de todo el mundo Yo tampoco lo quería engañar Pero una cosa Que me sucedió hace mucho tiempo Lo mío sucedió hace mucho tiempo Y yo necesito este trabajo No tienes que dar explicación a nadie Ya, pero Ya, pero Tú continúes a cargar No tienes que hablar Nada de nadie Es que la verdad Que la situación Me ha puesto nervioso Y no sé cómo La señora de blanco Está muy nerviosa No le ha parecido Nada bien Que el gerente Haya puesto En evidencia Al camarero Y su reacción Alerta Al resto de clientes La señora de blanco No se va a quedar tranquila Hasta que hable Con el gerente Si tiene razón La pierde toda Si tiene razón Así La pierde toda En la cafetería Se genera un debate Al que se suma Este señor La señora de blanco Le cuenta la situación Con este muchacho Hay conversaciones Que a nosotros No nos interesa Y no le está hablando bien Y entonces a mí Personalmente Me está molestando Javier intenta explicarle A los clientes Que él es una nueva persona Y que quiere Una segunda oportunidad Yo en su día Cometí un error En mi vida Pero yo lo he pagado Y yo soy otra persona nueva Estoy encauzando mi vida Tengo mi familia Tengo mi trabajo Sí, que segunda oportunidad Todo el mundo merece Todo el mundo Todo el mundo merece Una segunda oportunidad Toda la cafetería Está al tanto De la situación Pero queremos Que se fijen En lo que hace A continuación La señora de blanco Se levanta Se levanta Y se va a buscar A la calle Al gerente De la empresa De trabajo temporal Seguida Seguida Alberto Que te va Que te está buscando La señora No sé si le va a sentar Bien lo que le voy a decir Pero no me ha parecido Adecuado Lo que usted ha estado hablando Con este muchacho Aquí en medio de la cafetería Que me está enterando Entonces a mí No tengo por qué enterarme De los asuntos El muchacho está dando explicaciones Está pasando mal Y yo también Lo he pasado mal Entonces Si no le importa Cuando tenga que hablar Se me retira un poco Que a los demás No nos interesa Lo que está hablando Con el muchacho ¿Se me oía? Sí, perfectamente No sabe cuánto lo siento Pues perfectamente Y es que el muchacho Le ha puesto a usted En un apuro Que a nosotros No nos importa Lo que el muchacho tenga Hemos venido a tomar un café Y el muchacho Le ha dado apuro Ahí a mí también Entonces la persona A ver Tenga usted Un poquito de más de tacto Se lo debo aparte a un lado Y le hace lo que le tenga que decir Pero por favor Que nosotros no nos enteremos Vale Lo tendré en cuenta Disculpe A la señora de blanco Le ha molestado La falta de tacto Que ha tenido El gerente con Javier Y le ha dejado claro Al gerente Que no ha actuado De forma correcta Y aunque nuestro actor Le ha pedido disculpas También pedirá Explicaciones a Javier ¿Qué es lo que ha liado aquí? Yo no he liado nada No he liado nada La señora de blanco Vuelve a intervenir No, él no le ha liado nada Decirlo yo Él no le ha liado nada Decirlo yo Pero sí Lo que ha estado hablando Diciéndole Yo lo estoy enterando A la defensa de Javier Se une este otro señor Es que este hombre Corre riesgo ahora mismo De que lo decida ¿Por qué? Porque es el primer día Que viene a su trabajo ¿Pero usted sabe Que este señor Ha estado en la cárcel? ¿Y qué tiene que ver eso? Porque es mi responsabilidad Porque es una segunda Y tercera Y cuarta y quinta Pero usted se pone en mi lugar Si este muchacho Hace aquí algo malo Coge dinero de la caja O algo ¿Quién es el responsable? ¿Mi empresa? Ahí detrás Que a lo mejor Que yo no sabía Que se me estaba escuchando Yo pido disculpas Pero también Cuando yo entrado Estaba contándolo todo Y... No, no Le doy perdones Eso no es cierto No No, no es cierto Porque yo sentado Yo entrado que notaba En la cafetería Se genera un debate Yo entiendo Lo que usted dice Y también le doy Su parte de la razón Hombre Por supuesto Pero si yo Sí, yo sí se la doy Pero Lo que yo no veo bien Es Como se ha hecho esto Porque aquí no hay por qué Tener este debate Permítame señora Yo no sabía Que me iba a encontrar Con este marrón Yo lo que pasa Porque esto es un marrón Para mí Que me he puesto nervioso Y a lo mejor se me ha escuchado Pero yo no quería montar Un número como este Y en medio de la discusión Entre los clientes Y el gerente Nuestro actor Aprieta más la situación Porque no puedo tener Un delincuente trabajando Que me puede buscar Una arruina a mí No tiene derecho A trabajar Guapo ¿Un delincuente por qué? ¿Usted tendría al delincuente Metido en su casa? Pues se ha cometido un error Como podemos hacerlo Comete la enorme Claro La vida La señora de Blanco Salta en defensa de Javier Porque ya está dos meses En la cárcel Ya lo crucificamos Y se muere en su casa Le voy a hacer una preguntita Solo ¿Con qué cara le digo yo Al dueño A José Que tiene un delincuente Trabajando para él Pero usted le daría Una oportunidad a este hombre ¿Pero usted le daría Una oportunidad a este hombre De verdad? ¿No te das cuenta Que estás un... ¿Seguro, no? Claro De hambre Que no trabaja la gente Que no se tendría Para de su familia ¿Pero en un sitio público Donde hay clientes Y eso es donde se maneja la caja? ¿Pero por qué no? Que la vida da mucho acuerdo ¿Usted se cree que va a poder... ¿Dentro de diez años Donde se cree usted que puede estar? ¿O dentro de cinco o dos mañanas? Pues yo no voy a cometer Ningún delito Eso lo tengo claro Eso que lo sepa usted Fue la primera persona Que se enteró De lo que estaba pasando Alertó a toda la cafetería Y no dudó En encararse Con el gerente Para decirle Que no estaba tratando De la forma correcta A Javier Lo ha defendido Porque todo el mundo Merece una segunda oportunidad Y porque es Maravillosa Y salimos Para decírselo ¡Eres una persona Maravillosa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hermoso! Es una gente maravillosa De verdad Es una persona maravillosa Y con mucho carácter Y con mucho carácter ¿Cómo te llamas? Mónica Mónica Vaya genio Que tienes Es que cuando me tocan Lo que no es justo Saco mucho De primera hora Has estado pendiente Y tú te has dado cuenta De todo lo que ha pasado De todo ¿Qué es lo que más te ha dolido? De todo lo que has escuchado Es que sentía mucha impotencia Porque me ponía en su lugar Y es que no me parecía Es que no me parecía Que lo estuviera hablando Tan alto De esa forma Y que verlo tan apurado Es que yo me ponía en su lugar Y es que yo estaba sufriendo Tú estabas sufriendo Porque era injusto ¿No? Porque es una persona Que ya había pagado Su condena ¿Verdad? Y todo el mundo Merece una segunda oportunidad Y además me ha gustado Que tú has empezado Te has ido a por él A decirle Por favor Cállese Porque está montando un número Y luego aquí se ha generado Un debate en el bar Que ahí estaba también Estos dos señores Que estaban aquí También estaban diciendo Que a usted tampoco Le parecía bien Yo no, no, no En absoluto Y decirle Ya le pedreamos Le tiramos Le masacamos Le pisamos la cabeza Y así solucionamos nada Hay que dar una oportunidad De nada Nosotros no tenemos nada Claro Si es verdad Lo que pasa es que no siempre Todo el mundo piensa eso Y hay mucha gente Que bueno Que cometieron un delito A lo mejor en la juventud Como es el caso De Javier Que hoy Está colaborando Con gente maravillosa Él no es actor Aunque lo has hecho estupendamente Javier Muchas gracias Pero él está aquí Para denunciar Pues una situación Es camarero Porque me ha atendido Maravillosamente Es que es camarero Me dedico a él Es que es camarero profesional Lo que pasa es que a ti te ocurrió Una situación muy parecida A la que nosotros hoy Hemos recreado ¿Verdad? Hace mucho tiempo Sí Y la verdad que Que después de haber pagado Un tiempo allí Al conseguir el tercer grado Pues al volver a la empresa El gerente me aceptó Pero el dueño Cuando se enteró Me echó de la empresa Porque no aceptaba Que bueno Que no quería tener A una persona Que había estado en la cárcel Por eso Por los estigmas Que parece que Una persona que ha estado en la cárcel Eso ya Le va a perseguir Toda su vida Parece que Porque uno comete un error Que la verdad que hay que asumirlo Yo cometí un error No hice las cosas bien en su día Pero bueno Lo he pagado con la justicia Y pues ahora Soy una persona nueva Y es lo único que quiero Seguir con mi vida adelante Mi familia Que es el motor de mi vida Y seguir adelante Y agradecer a gente como ella Pues que estén Donde tienen que estar En este bar La verdad que no hemos encontrado Mucha gente que se ha metido Ha dado la cara por ti Pero es verdad que tú eres la primera Que viste el problema Que has intentado solucionarlo De la mejor manera Has llamado la atención De todo el bar Te has indignado Has llorado tú Has sido una guerrera Y por eso eres una persona ¡Maravillosa! ¡Mónica Sánchez! Gracias, gracias, gracias Que no me conviene Que me gusta de ti No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y ahí está Tu albón a Loli Volvemos en tres minutos Y esa persona maravillosa Va a hacer entrada al plató De gente maravillosa Se pone en pie Para recibir A Mónica Sánchez Lo que me gusta de ti No sé lo que quiere Que Dios te hemos metido Lo siento Pero ya no Gracias, gracias, gracias 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 Enhorabuena Enhorabuena Ay, la pobre ¿Qué, qué, 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 qué? Qué mal rato Ay, qué mal rato va a ser Bueno, te voy a decir una cosa Eres la primera persona Que veo que con mascarilla y sin mascarilla Las expresiones eran las mismas Los ojos Lo hablas todo con los ojos Sí, eso me dicen todo el mundo Es muy expresiva Oye, ¿e ibas con un bebé? ¿Era tuyo? Que no era bebé Ah, perdón Que no, no, no eran un bebé Era que me daban un cochecito Que yo había prestado a una amiga Ah, vale, vale Se traen niños de África con problemas Yo le presté Y lo recoger Ah, la excusa, claro Era recogerlo para dar a ser otra niña Ah, bien Yo soy así un poco Eres así Ahora vamos a ver cómo eres Lo primero que vamos a hacer es Cher, los honores Bueno, pues Con decorarte A mí este momento me encanta Por el poder que me otorga Canal Sur Yo te nombro Gente maravillosa ¡Sí! Bueno Y ahora Llega el momento de conocer mucho mejor a Mónica Y lo vamos a hacer con la gente que la conoce La quiere La ama Y nos cuenta cómo es Mónica es una persona maravillosa Porque yo creo que cumple con todos los requisitos Que así le hacen ser maravillosa, ¿no? Es una persona muy solidaria Y luego es una persona muy agradecida Yo con mis hijos muy bien con todos Pero la Mónica es que es la Mónica Es que es maravillosa Es que es maravillosa de verdad Pero con todo niña No sé cómo la alcanzas el día para tanto A mi hermana lo que más le gusta es el carnaval Es una locura lo que siente por el carnaval Le encanta lo que es el tema del maquillaje La caracterización La casa de Mónica Palabras textuales de ella Mi casa es un hospital robado Porque allí es verdad Que todo el mundo va a disfrazarse Sobre todo a maquillar Luego me ven y me dicen Ay, María, mira Tu hija me ha pintado a mi hijo de esta manera De la otra Dice, mira, mira, qué bonita Ahora que mi niño iba con una ilusión Y yo me siento así de ancho A Mónica su música preferida es el rock A ella le gusta toda la clase de música Pero ahora que está el grupo este rocopón Y que a ella le encanta Vamos, vamos Si ella pudiera ir a verlo O que vinieran ellos a verla a ella Mira, los invitaría a su casa A la piscina A lo que fuera Porque es que le gusta mucho Ella tiene una hermana que vive fuera En Tarragona Y la ve un poco Loli lleva ya a Cataluña Pues llevará ya los 25 años Cuando ella se fue Decía la Mónica Muchas veces se ponía a llorar Y decía Yo no sé por qué esta nena Se ha tenido que ir allí Se podía haber colocado en Córdoba Ahora se llevan súper bien, ¿no? Pero siempre no ha sido así De chica Su hermana siempre la hacía jugarreta Incluso ella ha contado Que la tiraba con el carrito para abajo Y hasta que una vecina me dijo Dije, Mari Que la Loli tira a la Mónica del carrito Digo, venga ya Dice, sí, sí, sí Que yo la he visto un par de veces Que ha hecho así Y a volcar el carrito Y te la ha tirado Digo, la leche Que mamá por ahora se va a enterar Lleva a mi hermana Loli Pues un par de años Desde la pandemia Y el día que se vea Eso vamos Vamos a tener que coger una fregona Para recogerle las lágrimas Porque se ponen las dos a llorar Que son muy lloronas Y bueno, se van a comer A mí lo que más me gustaría Es que fuese feliz siempre Y yo que estar a su lado Para poder verlo Que hay mis pies en mis manos Y que si... Un besito más Madre, que te quiero mucho Mucho, mucho Un besito, corazón Te quiero Gracias Bonito Por favor Me está dando las gracias Y tiene una... Es la llorera de ella Pero mira ¿Qué hacemos, chiquilla? Que tan pintado, tan guapa Ay, por favor ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame Hombre, porque no me lo esperaba La verdad Te has emocionado mucho No me esperaba Pero yo no he visto a nadie Que llores riendo Ser más bonito, ¿eh? ¿Tú te acuerdas De la jugarreta Que te hacía tu hermana De pequeña? Yo no me acuerdo De la jugarreta Que me hacía mi hermana De pequeña Porque ella era muy chica Ella dice que me... Luego ya le ha confesado Que me pegaba En pellizcos Que me intentaba tirar del carro Si es verdad Una vez que le dije Córtame el pelo Y yo lo tenía súper largo Y empecé a cortar Y me cortó el pelo por aquí Yo me cortaba como un niño Por aquí Y ella es verdad Que siempre ha tenido Mucho con eso Conmigo y demás Pero luego yo, hombre Que mi hermana Os queréis muchísimo Claro, yo a mi hermano Lo adoro a todos, vamos Charo, tú... Que si yo gastaba jugarreta O te la gastaban a ti Pero no me conocéis ¿Tú te imaginas Que yo pueda ser jugarreta o no? Yo sí, claro Andando, respirando ¿Cuál es la más gorda que has hecho? Uy, yo qué sé Si me tengo yo que acordar Ahora de la más gorda Cuento yo la peña primero Y así recuerdas tú A ver si no sé ¿Vale? Sí Yo, mi hermana Loli Me va a perdonar Mi hermana Loli Me va a perdonar Por lo que voy a contar Yo con mi hermana Loli La pobre Nos llevábamos tres años Mucho coraje que viniera Porque yo era Era la reina de la casa Y llega mi hermana Loli Más buena Yo más mala En fin Y entonces En la puerta del piso Nosotros vivíamos en un piso De 60 metros Muy chiquitito Y en la entrada Mi padre tenía una bota chiquitita Como de decoración Pero tenía moscatel dentro Y entonces Como estaba media rotilla Tenía un... Como una especie de jarroncillo Puesto sobre el grifo Y la gotita iba cayendo Y entonces yo iba Si yo tenía Seis años Pues mi hermana tenía tres Y entonces yo me acerqué Con esto Y toma, toma Loli Toma, toma Y entonces ya Cuando yo la vi Que se quedó Dormida Roncando De la taja tan gorda Que llevaba Me fui a mi madre Y le dije Mamá La Loli no vea tú La taja que tiene Bueno, mi hermana Loli Me habla porque es muy buena gente Yo no... Bueno, yo he hecho muchas Pero quizás una de más Con pocas gracias Esa es la verdad Pero tú lo vas a contar Con muchas gracias No, lo voy a contar Con pocas gracias Mi hermano Javier Más chico Mi hermano Javi Que yo adoro Pues era pequeñito Era de pañales Estaba de pañales Y mi madre lo dejó Encima de la cama Claro Y no me dejaba cogerlo Y cogiéndole las vueltas A mi madre Y ahora mismo cojo yo al niño Mira Con tan mala suerte Que le pegué un tirón al niño Como si el niño Fuera de plástico Y al pegarle al tiro al niño Le saqué el brazo De su sitio Le saqué el brazo De su sitio Y ha tenido que operarse Eso Pero ya de mayor Cada vez que hacía algo Con el brazo Y el brazo Se le salía del sitio Que no lo voy a hacer Yo soy tremenda Eso se lo podía haber hecho Tu a algún novio tuyo Y no a tu hermano No Bueno A eso no Bueno, lo que yo no sabía Es que en Posada Se viviera tanto El carnaval Y que tú vivieras Tanto el carnaval Cuando llega el carnaval Tu casa Bueno Se transforma Se transforma Totalmente Y eres la que maquilla Todo el pueblo Sí, me llaman Para maquillar a mis amigos Todos los maquillo Pues vamos a hacer una cosa Te propongo un juego Ay, por Dios Mierda me da Vamos a montar Un desfile de carnaval Aquí En este plató Ay, por favor ¿Vale? Van a ir apareciendo No me puedo creer ¿Qué es? No, no Ya está, ya está ¿Tienes algún amante Que no podamos saber? No, no, no Es el momento de decirlo No me da tiempo Que no me da tiempo No te da tiempo, ¿no? Bueno, alguna enemistad Alguien que le debas dinero Vale, perfecto ¿Tienes alguien que te preocupe? No No, te llevas bien ¿Cómo tienes el corazón ahora mismo? Bien Cuéntame ¿Pero de qué? De amores Hombre, de amores Me marío Ah, que tienes un marido Perdona Es que no sabía yo Que tenías un marido Sí, tengo un marido ¿Te ha salido bueno? Buenísimo ¿Cuánto tiempo llevas con él? Desde los 15 años ¿Es el único hombre Que conoces? Sí Vamos a tener que salir Por ahí a Don Agüeta Si no te cansas De tantos garbanzos Todos los días garbanzos Todos los días garbanzos Ya me he acostumbrado yo A los garbanzos Sí, ¿no? Pero si te salen buenos Los garbanzos ¿Para qué proba? Pues yo prefiero Que me salga bueno un melón Que por lo menos Eso alimenta Bueno, nosotros Hemos traído Nosotros no somos Ejemplo de nada, Charo No En este desfile de carnaval Van a aparecer Personas Personas Importantes en tu vida A ver ¿Vale? Así que Música maestro A ver Comenzamos nuestro desfile Con un disfraz estrella En Posada En el año 2018 ¿Quién es? De mi mejor amiga ¿De tu mejor amiga? De mi mejor amiga Ella es Pepi Continuamos nuestro desfile Con un disfraz Que fue tendencia En el año 2019 Por favor Quiero verla Quiero verla Es de la tribu De los Masais Y lo luce Tu amiga Susana ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No te puedo creer! Puedo ver la verdad. Se engañan mucho. Por favor. No puedo creer. ¿Todas? No puedo creer. Si me queréis venirse. ¿Venirse para acá? Venidos. ¿Ya te dejáis aquí? No, tú quédate conmigo. Despacito. Cuidado. Loli. ¿Es sin llegar? Por favor. Por favor. Por favor. Aquí estoy llorando yo también. Sentaros, por favor. Mira cómo estoy. ¿No sabéis? Hola. Hola, chicas. Hola. Hola. Es que yo no sabía por dónde enfocar el móvil. ¿Os acordáis cuando llamó la Pantojo al programa de Agustín Bravo y estaban todos vestidos de flamenco? Y entonces han salido años y años y años todos vestidos de flamenco. Pues a vosotros va a pasar lo mismo. ¿Veis? ¿Veis? Toda la vida me ha ido a estar. No me lo puedo ganar, vamos. No me lo puedo ganar. ¿Sabéis una cosa? Dos años... A mí me da una alegría, también lo digo por mis compañeros de producción. Cuando nos gastamos los dinero en un billete y pasa una cosa como esta, que la alegría es real. Por favor. No me lo esperaba para nada. No me lo esperaba para nada. Ha costado, ¿eh? Ha costado porque ayer... Porque ella no llama por teléfono, no. Ella no es una persona normal. Mira, porque no es tan maravillosa como yo pensaba. No, no. Ella es videollamada. Videollamada. Claro. Y yo, en tierra trágame. Porque como esta le dé, por decirme algo me lo nota. Claro. Porque ella es muy garga. Es que lo ve. Es que lo ve. Y me dice, hoy suman más a las muchachas, la Carmen y la Sara y yo. Son majísimas las chavalas. Porque digo, es que me llaman Loli, no me dejan, no me dejan. En suman más. Y yo, si tú supieses, la gente va a caer. Son el equipo de producción. Sí. De redacción. Oye, que no sé qué bien, qué bonito que cuando pasa una cosa como esta, me quedo sin, para que yo no hable. Uy, que no me lo esperaba. Es que no me lo esperaba, vamos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando de repente te encuentras una persona como tú, ¿eh? Te encuentras una persona como tú que está en una cafetería, que no sabe que la están grabando y da la cara por un señor que ha estado en la cárcel y que quiere una oportunidad, pues mereces que te pasen cosas como esta. Y que venga tu hermana y que tus amigas... Tan monas. Que tus amigas tan monas como van. Que tus amigas hagan el esfuerzo de sin ser carnaval, ¿no? Se disfruten de carnaval. En fin. Te lo mereces todo, bonito. Por ser maravillosa, disfrútalo. Y ahora un poquito... Mira, hay una canción que a mí me encanta que se llama Libertad, que ha sido la canción de este año. Y vamos a poner el broche de oro a este programa. Y os dejo en el sofá porque me está esperando ¡Nil Moriler! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Muy bien, encantada de tenerte, de verdad. Igualmente. Porque llevo... Mira, siéntate, siéntate. Llevo, primero... Llevamos meses detrás de ti para que vengas al programa. Pero no solo eso, es que yo llevo casi todo el año cantando tu canción una y otra vez. O sea, había tenido que conocerte. Eso es bueno, eso es bueno. Bien, bien, bien. Encantado de estar aquí contigo. En tu año. Con Inés. En tu año, ¿no? Bien. ¿Cómo ha sucedido todo? Porque a mí lo que me parece maravilloso es que ya no se necesite lo de antes, grandes compañías, sino que si gusta una canción y tienes talento la gente te sube, ¿no? La verdad es que muy feliz, muy feliz, porque al final quien hace posible todo esto es mi equipo, mi banda, mi staff, y sobre todo la familia que me sigue y que hace que las canciones se hagan grandes. Casi 10 millones de reproducciones tiene tu canción Libertad en YouTube. Eso es... Bueno, 10 millones es un país. Madre mía de mi vida. Sí, muy feliz, ya te digo. Es culpa de la gente. O sea, la gente es totalmente culpable de que yo esté aquí hoy hablando contigo. Así que doy las gracias siempre a toda la familia que me sigue. ¿Ya te he comprado un buen coche? Bueno, estás muy comprometido no solamente con la música, sino con las injusticias sociales. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría conseguir en la música o en la vida? Al final yo creo que es eso, ¿no? Causar emociones, causar que la gente sea un poco más feliz y trabajar en un ambiente de trabajo maravilloso, respetuoso y que haya libertad, ¿no?, en general. Oye, Alberto, has tomado nota, ¿no? ¿Eh? Haya libertad, que la presentadora pueda hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, ¿qué nos vas a cantar, Nil? Os voy a cantar justamente una canción que igual representa el momento en que me encuentro, que se llama Libertad y habla de esas ganas de vivir y cuando todo está en equilibrio, perfecto. Pues vamos a disfrutarlo. Qué mejor manera de deciros adiós, bueno, hasta la semana que viene, en una noche llena de emociones y de buenas personas y de gente maravillosa. Os dejo con la música de Nil Moliner. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy hoy en mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y vanitando contra el viento, rompiendo todos los esquemas en mi piel, una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso, son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego, si pierdo vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo en mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y vanitando contra el viento, rompiendo todos los esquemas en mi piel, una explosión de euforia y libertad. No, 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 no. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo en mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y vanitando contra el viento, rompiendo todos los esquemas en mi piel, una explosión de euforia y libertad. ¡Gracias!